Buenas tardes, bienvenido a todo el mundo, ponte aquí que está la mampara, ponte aquí que está la mampara, que hoy no lleva tacones. Bueno, ¿y qué pasa, chaval? ¡Están superistas! Vale, vale. ¿Por qué no llevo tacones? ¿Por qué? Porque hay maestro reto. Yo lo he visto y he dicho, pero qué reto. Pero qué reto, Juan, un reto muy divertido que he visto en las redes sociales y digo, pues me lo voy a pasar fenomenal. Qué malo es el tiempo libre, lo he visto en las redes sociales. Hay que estar al día, Juan y medio. Bueno, ¿por qué estáis todo el día mirando tontas en vez de estar...? Porque es divertido, porque esto yo sé que nos va a hacer que estemos más unidos, que no hagas trampas, que reconozcas que yo voy a poder contigo, que esta vez sí, que no hay manera de que engañes. No estés cansado ya, Juan. Coge ahí y prepárate. Ahora va a explicar, va a explicar en qué consiste el juego. Y luego dirá, no, no era eso. No, luego dirá, es que eso no lo dijiste claro. Hay otra interpretación. Juan, es muy fácil. Venga, ah, venga, perdón. Mira, hay una hilera de globos. En casa lo van a entender. Delante tuya, Juan. Hay dos. Claro, una hilera de globos delante tuya y otra hilera de globos delante mía. Hay una hilera, hay dos. Tú tienes que ir rompiendo cada globo. Este es un juego paralelos. Muy listo, muy bien, Juan. Vale, pues hay que ir rompiendo los globos de uno en uno o bien con los dos pies saltando o bien solo con un pie de uno en uno. No se puede tocar con las manos. ¿Lo hemos entendido? Está muy claro. Pero es que yo, señorita, no he estudiado nada. Es súper intelectual. Venga, entonces. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el tiempo? Pero, ¿estás preparado o no? Yo que voy a estar preparado. Si yo lo que quiero es irme ahora mismo a que me ingresen. Venga, preparados. Pero no se pincha ni uno. ¡No, los míos no! Si están aquí todos mezclados. ¡Toma! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Está vivo! ¡Joder! ¡No, era mío! ¡No, no vale! ¡Eso no vale! Un momento, un momento, un momento. Tú fíjate, ahora no se sabe dónde tengo que ponerme en el centro para que me pongáis la música de verdad. No, ha sujetado un globo y ha sujetado en el otro. ¿Quién ha ganado? Creo que yo he roto más que tú. No, no, no. Tú puedes saltar más. Puedes pelear más. El bar, el bar. Pedro y María nos lo podrían decir perfectamente, Juan. He roto yo más. Lo que pasa es que he roto los tuyos, los míos. Esto está muy mal planteado. Esto tenía que haber estado así, mira, unos globos a un lado y otros globos, y entonces sí. Pero ya te he dicho, no valía sujetar solo con un pie. Y ahora has pinchado algunos sujetando. ¿Has dicho con un pie o con los dos? Con uno o con los dos saltando. Saltando, lo he dicho clarísimo. A ver, trae el letrero. Pasa para acá y muéstralo. A ver si con eso, hacia el público, paz y amor. Después de cada reto tienen que salir con esto, porque es que no admite perder ni una vez. No, no admites tú. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy, de forma novedosa, vamos a perder los dos. Venga. Pero yo he ganado. Y luego, público, lo primero que hay que hacer, ahora en serio, rápido, por favor, ponte tus zapatos habituales. Ahora voy ya. Póntelos. Póntelos tuyos, por favor. Te lo pedimos tus compañeros. No me huelen. Tus compañeros. Ustedes saben ahora lo que está pasando con la vacuna, que los que se han puesto la vacuna, la primera y no se han puesto la segunda, es como el queso, son semicurados. Pues esto le pasa a los pies de ella. Oye. A los pies de ella, digo. Vamos, que mis pies huella... Pero pételo en el zapato, por favor, te lo pido. ¿Quieres continuar? Ah, sí, el santoral. No se sabe el santoral, qué pringada. Ay, pues no, no me sé el santoral. ¿Qué pasa hoy? Hoy el santoral es muy bonito, es San Paterno. Gracias. Niña, ponte unos guantes para coger las zapatillas de esta mujer. Hoy es San Paterno. ¿San Paterno? San Paterno, que un tiempo fue filial. Pero San Paterno, lo único, o lo que más me llama la atención de este santo. ¿Qué? Le gustaba ir mucho al río y le conocí a la gente por Paterno de Rivera, pero... Qué malo. No, pero Paterno era un religioso francés. Sí. Y es que no quiero que se me olvide para que no quiero meter la pata. Religioso francés, hijo de San Pedrón. ¿Pedrón? Los santos anteriores un rato buenos también, por ahí. Sí, sí, sí. Muy entretenidito, sí, sí. Bueno, atención. Antes de presentar a nuestros invitados, por favor, tenemos que agradecerles que nos acompañen cada tarde, porque la verdad, la audiencia que estamos teniendo es tirando a llamativa y espectacular, y o alucinante. Ustedes saben que hay muchísima presión a estas horas y ustedes nos siguen eligiendo a nosotros, pero han de saber que nuestro trabajo permite que veamos a parejas como las de ayer, que llevaban 15 años juntos y, atención, todavía se hablaban. No, no. Ahí está el mérito. Cada día se querían mucho más y esos 15 años... ¿Y el de Bertín? Bueno, ¿y el de Bertín qué ha pasado con Bertín? ¿Qué dato ha hecho Bertín? Que ayer recibió una pareja... Con lo mal que presenta. ¿Qué dices? Con lo mal que presenta a los datos, él es muy buen presentador. Ayer lo pasó genial con unos amigos nuestros, una pareja a los que adoramos, con los morancos. Los morancos, sí, es que con los morancos lo tiene esto, de hecho. Y quiero un dato espectacular y, de hecho, bueno, tenemos... Vamos a ver cómo se lo pasó. Tenemos la muestra de lo bien que se lo pasaron ayer ellos juntos. Para muestra un batiscazo. Venga. Ahora están diciendo que va a venir una cuarta ola, ¿eh? Andrés. Prepararse. Yo para la cuarta ola me he comprado unos manguitos. Y yo. ¿Y tú qué te vas a comprar? Yo me he comprado mi traje de buprofeno. ¿Tu traje de qué? De buprofeno. ¿De neopreno? Ese es genérico. ¿Qué es lo que queda? Claro. Bueno, pues más de 400.000 andaluces vieron ayer el show de Bertín aquí en Canal Sur. Así que, enhorabuena, compañero. Enhorabuena, Bertín. Enhorabuena, Bertín. Un beso a mis morancos y a su familia, que desfiló por allí. Y a todos los colaboradores. Bueno, que tenemos que presentar invitados, que hoy tenemos medio Belén armado. ¿Qué dices? Hombre, María y Jesús. Es verdad. Es que tenemos a otra María, pero está un poquito más lejos. Es verdad. Bueno, vamos a... La primera vez que vino nos contó que hacía tantas cosas que decía, ¿cómo se la maravillaría para...? Bueno, y no quería. No, no, es que ella no quería venir al programa. Ella no quería. Ella no quería, oiga, pero lo hizo. Y, de hecho, dice que nunca perdió la esperanza de encontrar a un buen hombre. Por eso, ahora, sus 77 años, vienes a contarnos qué ha pasado tras su paso por el programa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas buenas. Buenas, buenas. Las malas no. Las malas no. Hay que acordar, sencillera. Exactamente. Hay un tal Antonio que ha alejado de esta mujer la sombra del demonio. Un leru de poesía. Bueno, pero tenemos a otra María. Ahora nos vas a contar esa historia. Y ella sí la tenemos. ¿Pero dónde está? ¿La señora de la videollamada? Al laito de la verita del mar, Juan. María, María. Qué buen sitio para estar en Sanlúcar de Barrameda, Karim María, que tiene 60 años y está divorciada. Ahí la tienen. Ella ha terminado... En estos momentos está luchando con los cascos. Ahí está. Es lo peor que... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, María. Un placer tenerte ahí. Gracias, igualmente. Nos habría encantado recibirte aquí, María. En otra ocasión. Seguro que tras su paso por... Sí, en otra ocasión. Ojalá. Tras su paso por el programa encuentra un buen hombre, que en definitiva es lo que María busca aquí esta tarde pidiendo nos ayuda. Voy a ir adelantando un poquito algo de tu historia, María. Vamos a saber que hace 18 años tomaste una decisión que cambió tu vida. Para que su hija pudiera venir a la universidad, dejaste tu Rumanía natal y te instalaste definitivamente en Andalucía. Aunque, vamos, ya me dicen los compañeros que eres ya más andaluza que una de Cádiz. Que ya es decir. Bueno, su matrimonio no iba bien. De hecho, ya hace cuatro años que este matrimonio terminó. ¿Pero un matrimonio puede no ir bien? No. Hombre, solo en determinados casos, en raras ocasiones. ¿En serio? En serio. Muy fuerte, ¿eh? Bueno, de hecho, luego nos lo va a contar María, si te parece. Ah, sí nos lo va a contar. Vale, María, ahora conectamos contigo y nos cuentas tu historia. Y tenemos a otro caballero de cuerpo presente. Sí, señora, aquí está, en carne y hueso. Vivite y coleando. Jesús. Bienvenido. Hola, gracias. 75 años tiene Jesús, que es viudo, que viene desde Fuentes de Andalucía, en Sevilla, y que a los 18 años conoció a la mujer de su vida. Ha estado con ella la friolera de... ¿Qué quiere? 55 años. Jesús, toda una vida. Pero una enfermedad apareció... Cada vez más frecuente. ...una vez, sí, señor. Alzheimer. Falleció hace ya cerca de un año, desde entonces. Bueno, pues normal que este hombre diga que se siente solo, que se siente desubicado. Uf, nada más que ese gesto ya es demoledor. Bueno, Jesús, pero estás aquí para cambiar esa situación. Tú ya has pasado mucho con esta enfermedad, has pasado mucho con la soledad. Y si vienes aquí, dice, además, ¿dónde voy a ir? Si es que no hay otra solución... No hay otro sitio. No, y además que le debe dinero a todo el mundo, ¿dónde va a ir? Si no puede... O viene aquí, o le paga el sastre. Tiene que venir aquí. Pero a mí me gusta que esté aquí también público. Vamos a aprovechar las circunstancias personales de las personas, que nunca mejor dicho, o más redundante que los recipientes, es... Él sufrió una situación en su vida que yo, te confieso, cuando la he leído, vamos, me ha agobiado, como no te puedes imaginar. Tú, en el cuarto de baño, tuviste un problema, ¿qué pasó? Que salí de plato de ducha, me dio algo así y me caí al suelo. Vale. Te caíste al suelo y ¿cuánto tiempo permaneciste allí tirado hasta que te descubrieron? Arrastrando, de a poco arrastrando, llegué al patio. Y tuve una noche y un día agotado allí en el patio. Una noche y un día entero. Y el frío, 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 frío. Tú creíste que eran tus últimas horas. Adiós, María. Ahí. De hecho, dice, yo creo que casco aquí, esas fueron las palabras que tú empleaste. Adiós. Y lo pasó muy mal. Y viene muy bien para lo que vamos a hablar ahora. Viene muy bien, exactamente, porque no es el único caso, Jesús. Lamentablemente hay muchas personas, esto nos pasa a cualquiera. Pero hay que saber cómo actuar y, sobre todo, cómo evitar estas caídas. Pero una vez que ya te has caído, también es importante saber cómo actuar, qué hacer en esas situaciones. Por eso mismo ya están preparadas. Y prevenir, prevenir. Muy importante prevenir. Eso de los cerrojitos en los baños. Quizá el botón de teleasistencia. Y todo cerrado a cal y canto y nadie tiene la llave. Bueno, pues todas estas pautas nos las van a dar ahora mismo nuestras compañeras Reyes y Noelia López. Adelante. Buenas tardes. Pues desde luego lo que le ocurrió a Jesús no es un caso aislado. Desde luego, en el último año se han contabilizado muchas caídas de personas mayores en sus domicilios. Y concretamente, por ejemplo, en una de las capitales andaluzas, en Sevilla, en el último año, se han contabilizado 331 caídas de personas de avanzada edad Reyes. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Efectivamente, Noelia. De hecho, como mencionabas, en Sevilla incluso se ha llegado a batir un récord histórico. En el año 2020 se han registrado más caídas de personas mayores en domicilio, más atenciones por este motivo que en ningún otro año anterior. Para hacerlo y para entender cómo debemos prevenir, como bien decían Juan y Eva, vamos a contar con la ayuda de una experta. Está con nosotros la portavoz del 112, Lola Rodríguez. Lola, buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. En primer lugar, no sé si tenemos alguna manera de poder explicar por qué han aumentado tanto las caídas entre las personas mayores. Bueno, es cierto que en los últimos meses, con la pandemia, con el confinamiento, se ha potenciado ese aislamiento, no han venido esas visitas a casa, esos hijos que pueden ir a visitar a los padres, los vecinos. También la movilidad ha estado más reducida, no hemos podido salir a dar ese paseo, hemos perdido esa movilidad quizás. Y también es un hecho que cada vez la esperanza de vida es mayor y hay más personas que están solas. Bueno, pues hoy vamos a aprender, al menos a prevenir, estas posibles caídas en casa. Lola nos va a dar todos los consejos, pero es muy importante, ahora nos va a contar, tener un buen estado físico, hay que cuidarse. Exactamente. Bueno, hay que mantenerse siempre lo más activo posible, ¿no? Tener una buena salud, salir a caminar siempre que se pueda, mantener una buena alimentación, una buena hidratación, sobre todo ahora de cara a los meses de verano, que en Andalucía suben tanto las temperaturas, ¿no?, para evitar esos desmayos, esos golpes de calor. Hay que estar bien hidratado, bien comido y tener una buena forma física, es muy importante. Eso para todos, ¿eh? Eso nos vale para todos. Eso para cualquier edad. Lola también interviene, porque nuestros mayores muchas veces nos cuentan que tienen que tomar medicación para determinadas cosas, esa medicación puede causar quizás cierta sonolencia, no sé, si les podemos dar también indicaciones en este sentido. Bueno, es muy importante, sobre todo, que sigamos siempre, lo que decías, ¿no?, tenemos, bueno, nos tenemos que tomar un medicamento, sigamos siempre la recomendación que nos ha dado el médico, no lo podemos hacer cuando queramos, ¿no?, saltándonos un poco. Cuidado cuando se toma más de una medicina, a la misma vez, que pueden tener efectos adversos. Hay que seguir siempre la pauta que nos dé el médico de cabecera. Conocíamos el caso de Jesús, nuestro invitado de compañía, y desde luego el baño es una de las estancias de la casa a la que le tenemos un poco de más miedo por estos resbalones, la humedad que se condensa en el suelo. Tenemos algunos objetos en esta mesa, bueno, ¿cómo hay que prevenir las caídas en el baño? Bueno, como comentaba, es verdad que el baño es el sitio quizás que sea más conflictivo, ¿no?, que puede ser más potencialmente peligroso, pero también existen una serie de recomendaciones que podemos seguir. El baño, la cocina, cualquier sitio donde haya agua, pero el baño especialmente. ¿Qué podemos hacer? Utilizar alfombras que sean antideslizantes, tanto en nuestra bañera como en el plato de ducha, de estas, las que llevan por detrás esas ventosas, que se pegan, como las que están saliendo en las imágenes, que se pegan en la bañera, en el plato de ducha, tener esas agarraderas que tenemos aquí. En la pared. Las hay, exactamente, las hay como también de ventosa, y las hay de obra, las de obra, bueno, las que necesitan que se atornillen, ¿no?, en la pared. Esa nos va a dar quizás más seguridad. Es muy importante también que estas alfombras antideslizantes estén en la bañera, en el plato de ducha, y luego utilicemos estas otras, como las que tenéis aquí, cuando salgamos de la ducha, para evitar salir descalzo y reparar. No poner el pie en el suelo. Es muy importante. En el baño, estas sí se aconsejan, para cuando salgamos de la ducha. Tenemos otros objetos dispuestos que enseguida vamos a explicar, que no están aquí por casualidad, pero bueno, veíamos también que es importante a la hora de movernos por la casa, nos hablabas de despejar determinadas zonas que suelen acumular muchas cosas, ¿no?, como la entrada, los pasillos. Exactamente, sí. Es muy recomendable tener los pasillos de la vivienda que estén libres, evitar que estén objetos de decoración. Bueno, pues la típica maceta, el jarrón, la figurita. Vamos a intentar evitarlos porque en un descuido nos tropezamos y nos caemos, ¿no? También las entradas a las habitaciones. Y lo que comentabas es muy interesante porque la luz en las habitaciones, en todas, nos va a ayudar a movernos con libertad. De noche, pues vamos a evitar hacerlo a oscura. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no se ha levantado? Para no despertar, no voy a darle a la luz. Sí, sí, hay que darle a la luz. Existen otras opciones. Si no queremos encender la luz grande para despertar a toda la casa, hay otras opciones que estoy viendo por aquí encima de la mesa algunas ideas. O algunas que se enchufan también. Sí. Son las luces de compañía que se compran, por ejemplo, para los bebés. Se pueden, van puestas en la pared, en el enchufe, perdón, se encienden y se apagan. Lucecitas que se activan con el movimiento y luego tenemos otras. Bueno, estas más creativas también nos valen. Bueno, los nietos seguro que conocen al unicornio. Exactamente. Nos valen. Mientras que ilumine, nos valen. Bueno, hemos hablado de las alfombras antideslizantes en el baño, siempre conventosas. También las alfombras, ¿qué pasa con las alfombras de las casas? Bueno, las alfombras de las casas son un poquito más complicadas. Exactamente, sí, de otras estancias, como puede ser el salón, la salita, en el pasillo, que se ponen muchas veces en los pisos para que al vecino de abajo no se les moleste, ¿verdad? Esas son un poquito más complejas, porque nos podemos tropezar con los bordes. Existe la opción de pegarlas al suelo. Siguen siendo un poquito peligrosas. En un momento dado, elijamos... No se recomienda mucho. No se recomienda. Sobre todo estas que se ponen al lado de la cama para cuando te levantas poner el pie en el suelo. Bueno, casi es preferible el suelo está frío, pero yo me pongo mis zapatillas, en lugar de darnos el resbalón con la alfombra, que esa consecuencia es más peligrosa que tener el pie frío. Es verdad. Desde luego. Y hablando de zapatillas, por cierto, Lola, también a la hora de elegir el calzado que vamos a utilizar dentro de casa, tenemos que tener especial precaución con según qué cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, me encantan los ejemplos que habéis traído porque son súper vistosos para que nadie se nos olvide. Todo muy rosita hoy, ¿eh? Todo muy rosita. Bueno, lo que recomendamos es utilizar un calzado que sea antideslizante. Bueno, para gustos los colores. Está bien clara la mesa. Sobre todo que vaya cogido al pie. Es verdad que es muy típico, la típica babucha, la que se cuela al pie. Esas son más peligrosas porque en un momento dado podemos perder el equilibrio. Las otras, las de toda la vida, las que van al tobillo, son mucho más seguras. Bueno, hemos hablado de la oscuridad, en la habitación de la oscuridad, en toda la casa, aunque no sepamos las casas de memoria, pues hay que encender un punto de luz siempre, Lola. Importante también, algo que no es, digamos, material, las relaciones sociales con los vecinos en los bloques. ¿Qué pasa? Sí, esto... Queríamos hacer especial hincapié en esto porque es verdad que quizás en los pueblos, en las zonas que son más pequeñas, esas relaciones vecinales casi que surgen solas, ¿no? ¿Quién no conoce en el pueblo? Pues al vecino, al panadero, al frutero, todos conocemos a alguien y nos conocen a nosotros. Entonces, en un momento dado pueden notar nuestra ausencia. Eso hay que fomentarlo también en las grandes ciudades. Tener, además de la red familiar de apoyo, una red vecinal, amigos, por si en un momento dado te ha pasado algo lo que comentaba el invitado, que alguien, oye, te eche de menos y pueda dar la voz de alarma si es que tú no puedes darla, claro está. Además de todos estos consejos, Lola, hay algo que es de sentido común, que es, pues por muy bien que nos encontremos físicamente y demás, en ciertas ocasiones es mejor no envalentonarse, ¿no? Pedir ayuda para determinadas cosas. Sí, es preferible pedir ayuda una vez para coger ese objeto que se nos ha quedado en la última balda. Bueno, todos nos sentimos bien, me subo en el taburete, no, o en la silla, estos son dos escalones, no, es muy peligroso, te subes, te puede dar un mareo, es muy peligroso. Es mejor pedir ayuda esa vez que cualquiera te lo va a hacer encantado que después tener una consecuencia peor. Bueno, hemos centrado la entrevista en prevenir esas caídas en los domicilios de las personas mayores, hemos visto lo que le ocurrió a Jesús, una vez te caes, ¿qué tienen que hacer? Bueno, existen varias tesituras, ¿no? Si la persona que sufre la caída es usuario de teleasistencia, es muy importante también recordar que debe de llevar el cordón de la teleasistencia, el botón, con él siempre, con ella siempre. Si se cae, apretará el botón y será la empresa de teleasistencia la que se ponga en contacto con nosotros y nos ofrezca todos los datos que necesitamos para poner en marcha y llamar a los bomberos, a los servicios sanitarios, a la policía local, a la guardia civil, a quien corresponda en cada caso. Ese botón que está apareciendo exactamente, ese hay que llevarlo siempre con nosotros si somos usuarios de teleasistencia. Se puede dar el caso de que la persona que se caiga se cae y tiene posibilidad de acceder al móvil o acceder al teléfono fijo inmediatamente. Sé que esto que voy a decir es complicado, pero intentando mantener la calma podemos llamar al 112. Hay un equipo de profesionales detrás que le va a hacer una serie de preguntas que se deje guiar por esos profesionales que respondan a las preguntas y ya está la maquinaria en marcha. La tercera opción que se haya caído no sea usuario de teleasistencia, no tenga un teléfono al que llamar. En ese caso la recomendación sería intentar hacer ruido con un objeto para llamar la atención de los vecinos, dar golpes en algún mueble, en el suelo, algo que haga mucho ruido para que los vecinos acudan o gritar y pedir ayuda. Lola Rodríguez, portavoz del 112, muchísimas gracias. De nuevo, gracias por acudir a nuestra llamada. Muchas gracias. Hoy dando recomendaciones y cómo prevenir las caídas de las personas mayores en sus domicilios. Esperemos que este 2021 venga con unas cifras mucho menores en cuanto a caídas y ahora vamos con Juan y con Eva de nuevo. Muchas gracias a las tres, pero yo hay una cosa que ha dicho que me ha llamado especialmente la atención. Qué manía con poner las cosas que se utilizan en las baldas más lejanas, en los altillos. No hay que llamar a nadie, ponlo donde alcances, a menos que sea... Hombre, si por ejemplo en el mes de agosto guardas los esquíes, lo compré. Vale, pero hay una serie de cosas que se utilizan a diario que están... El abanico abajo. Y luego yo recomendaría no solo en el baño, yo en todos los sitios pondría debajo de las alfombras antideslizante por detrás y por elante. Es verdad, es que la gente, es que en la alfombra de la entrada a veces se mata a la gente y en el felpudo porque resbala, la gente apoya mal, pon esas gomas antideslizantes y pégalas bien porque hay veces que no están bien sujetas, a mí me ha pasado. Claro, claro, por eso. Bueno, pero de todas maneras, público, estamos aquí un poco a lo tonto, como relajados y parece que he ganado haciendo trampa y tengo que comunicar... he hecho porque yo te he visto. Pero yo no entiendo nada. Sí, porque ha sujetado... Estamos en condiciones de... ¿Tenemos contabilizados los globos que ha roto Eva? Sí, tú habrás roto más pero con trampa. ¿Cuántos globos ha roto Eva, por favor? ¿Cuántos? Que me iba a matar. Mira, todo mezclado, los míos con los tuyos. Mira, es que tú te has venido a los míos. No, 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 Hombre, ¿cómo que no? A mi era. Porque se han ido, a mi era. Tuyos se han ido para acá y... Mira, Eva, seis globos. Juan... Juan, ¿cuántos? Diez globos. Mira, cogiéndolo con la mano. Contado por personas neutrales que han dejado de ser del círculo íntimo de Eva Ruiz. ¿Vale? Mira, mira, Juan, sujetando con un pie y mira, mira ahora cómo se va. El mío, mira, mira. Pero mira, yo me voy buscando los globos que tú has mandado fuera del plató. Mira. Yo no he... Ahí la prueba. Vale, de acuerdo, ese está mal roto. Pues los otros nueve también están mal rotos. Vale, los otros... Quítale otro y quítale otro. A ver si así empatamos. Lo demás se ha ganado. Bien, público, vamos a saludar a una mujer que ha perdido. Hola, Eva Ruiz. Como siempre. No, como siempre no. ¿Te acuerdas que hubo una vez que no? Ah, no, pero aquel día no vine yo. Bueno. Vamos a saludar a una mujer que viene feliz y es algo que a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción. Le ha cambiado la vida. Eso sí que no hay duda, ¿verdad que no? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien, María, nos visitaste hace ya unos meses y ella dice que no sabía qué hacer con su día a día, de puro aburrimiento, de pura soledad. Pero tanto ha cambiado tu vida que has puesto ya fin a tu soledad gracias al programa y tu vida. Yo creo que mi intención, Neila, es decir, de ponerle fin a mi vida ya, pero va bien, para bien, no para mal. porque ya llegué a un momento que ya estaba tocando fondo, ya no podía más. Eso ha cambiado, lo hemos conseguido, objetivo ha alcanzado. Maestro, mete caña, una fiesta. los chicos y chicas, radiantes de felicidad, aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá. Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad, todos a coro, cantando con fuerza, para papá. que cantar, vamos decididos a pasar este día. Es que me posee Karina. Pues te iba a decir, es que Karina estaba aquí, cantando este tema. Ese día. Y ahora, ahora viene el bueno. Es que si seguimos, nos hacemos el EP entero. ¿Cuándo va a venir Karina otra vez? Pues en cuanto ella quiera, ella nos llama y ella viene. Me encanta. Bueno, hablamos de María, ya han visto ustedes, nuestra invitada, una mujer que a sus 77 años, viene desde camas, viene diciendo que su vida es otra, que estás muy guapa, ¿eh, María? Ay, gracias. Está muy bien. Es verdad, es que se te nota. Oh, sí. Se te nota, de verdad que estás feliz. El cambio, no sé nada. Pues eso es lo que yo quiero, que se note, que no diga, mire, pobrecita, ay. No, 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 que se note. Que te tengan envidia, di que sí. Ay, ¿por qué he venido yo aquí? Para que alguna, alguna diga, ¿otra vez está ahí? Pues claro. Pues sí, otra vez estoy aquí. Y dice, tengo que venir otra vez, otra vez que vengo. Claro que sí, hombre, a 5.000 euros que cobra cada vez que viene. Pues ven las veces que quieras. El cheque. Claro. Bueno, ¿cómo se llama esta criatura que te ha cambiado la vida y de dónde es? Se llama Juan Antonio. Antonio. Juan Antonio, Antonio, bueno. Vive en... Y es de... De Esfija. De Esfija. Bueno, dices que principalmente esta felicidad se debe a que ya no está sola, pero no está sola acompañada de cualquier hombre. Dices que has dado con muy buen hombre. Sí. No, y duerme, ¿no sabes cómo duerme? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo duerme? Si han tenido que hacer... Tienen que reanimar por la mañana. Se queda muerta en la gloria, ya están más tranquilas, ¿sí o no? Bastante, pero por cien por cien. Madre mía. Nada más que eso, ¿verdad? Pues... Nada más que descansar tranquilo y en paz, saber que hay alguien a tu vera, ¿verdad? La tranquilidad queda. Eso no lo sabe nadie. Esas tontas que están perdiendo el tiempo que nos atraigan a venir. ¿Por qué le tienen? Le da vergüenza y le dan que le ven en la tele. Ah, ya, que te vea. Pero ¿cuánto tiempo llevas en esta situación? Porque yo te escucho hablar y parece que estás estrenando zapatos. ¿Cuánto tiempo llevas con este hombre? ¿Empezasteis a hablar? En octubre. En octubre. En octubre. Luego, ¿os conocisteis ya cara a cara en diciembre? Sí. ¿Y ya lleváis conviviendo? Un mes o menos. Un mes. Y muy ilusionada. Sí. Pues me parece estupendo. Es lo que nosotros buscamos. Esta señora no lo pasó como tantas otras mujeres, sobre todo las mujeres, aunque también los hombres. No lo ha pasado bien en la vida, como nos contó cuando vino y lo recordamos. ¿A ti la soledad te tiene harta? Sí, sí. Yo no quiero amistades con la soledad. Al revés. Que se aleje de mirar. Sin ganas de nada, triste, sin tener con quién hablar. Ha dicho esta señora quiero cambiar de vida por todos los medios. Sí. ¿Dos veces has estado casada? Sí. Así. ¿Y llevas sola? Casi dos años. Esta mujer dice necesito una ilusión. Yo así, levantarme sin ganas, estar todo el día sin tener con quién hablar, no tener con quién compartir las cosas, comiendo sola, deseando echar de mi vida el aburrimiento. Qué pesado es el aburrimiento. Pero pesado. Yo salía por la tarde a dar un paseo, porque, vamos, sola yo. Y la verdad, cuando yo entraba de noche a mi casa y abrí la puerta, digo, ay, ya estoy otra vez aquí en soledad. Y a mí ya estoy otra vez aquí, pero vamos, que no dure mucho, hija, que ya está bien. Pero eso sí. ¿Confías en el programa para acabar con tu soledad? Mucho. Mucho. Mucho, porque yo veo las parejas que salen de aquí tan contentas y yo me siento una envidia, pero sana, no es decir, ay, qué envidia, no. La siento y digo, si yo estuviera así, ¿por qué no voy a estar yo? Si ellos están, ¿por qué no voy a estar yo? Pues yo lo voy a intentar. Yo me tiro la toalla. Para adelante. Lo pasaste muy mal en el programa, ¿sufriste? ¿Puedes señalar con la mano a aquella persona que te hizo la vida imposible cuando estuviste aquí para que firme el finiquito? No, no, no. No se portaron muy bien y todos se veían muy amables y muy contentas. Se salían muy contentas. Lo mismo que entré, salí contenta, más todavía, más contenta. Creemos que te ha cambiado para bien el semblante por detrás. ¡Ay, por delante! Pero míralo, si lo podemos ver. A ver, a ver si es verdad. Yo le dije que estaba muy... Uy, está mucho mejor. La comparación masiva. La comparativa. ¿Ve lo que te decía de la alegría? Que es que se nota cuando se está feliz, se transmite y se te ve. Yo me lo noto cada día, cada día. Sí, señor. Pues nos alegramos muchísimo, María. Bueno, también nos gusta mucho que cuando los invitados vienen al programa con esos nervios, con el miedo que traen, lógico, pues se sientan arropados. Pero yo tengo entendido que también en tu pueblo te sentiste en mi ropa por los tuyos. ¿Qué pasó cuando volviste? Cuando volví no lo sabía nadie. Porque tú viniste casi de incógnito, ¿no? Vino de incógnito. Vino vestida de la garterana. Cuando me vieron al otro día que calladita te la has tenido, eh, cuidado, que no he dicho siquiera que va. Digo, mira, yo quería ir que fueran los dos para mí y para ustedes también. Porque yo tenía muchas ganas y a decirlo por lo menos puede ser que se averiara la cosa. Pero así, digo, yo voy. Yo voy de esta no me... Y además que creo que te felicitaron, te habían grabado, de lo contentos que estaban. Todo el que me viene, oh, qué bien, qué bien. Ocurre siempre. Ocurre siempre. Exacto. Muchas veces se tiene miedo al que dirán y sin embargo, la respuesta que da el entorno más cercano es muy buena. que sí, es muy bueno. Mis hijos, todos, estamos contentos. Muchísima gente de ayer, todos los cuales me conocen de cama, claro. Pero que no me importaba. Y digo, y otra vez, si tengo que ir, tengo que ir, voy, voy y ya está. Bueno, yo... Tranquila. Yo creo que por tu manera de ser y tu aspecto tú te llevaste una buena lista. Primero, una que te dimos aquí de cuántos hombres. Siete me parece que... Y luego... Más de setenta. Más de setenta. O sea, es que, ¿qué hiciste con una lista de ochenta personas? ¿Qué se hace? Que no sabes ni qué hacer, ¿no? ¿Por dónde empezaste? Fácil, no tuvo que ser. Bueno, con el directo no. El directo aquí mismo, llegando a su casa y yo la mía, eso fue... Nada. Nada. No... Muy bien. No hubo nada. Pero a los dos o tres días, el lunes o el martes, por ahí, ya empecé a llamar, a llamar, a llamar. Y no es tan fácil tampoco, ¿verdad que no? No es tan fácil, porque ellos quieren, claro, les obligué a mí, de él no estar solo, y buscaban compañía y querían un tiempo pronto. Pero ya, ya, tranquilo, nos tenemos que conocer antes. Pues nada, que no, y que no, pues bueno, pues busca por otro lado, porque yo tanta prisa no tengo. ¿Y te fuiste? Dice que unos tenían muchas tonterías, otros querían ir muy rápido. Tú te quedaste un poquito pausada durante un tiempo y además tenías un viaje pendiente, ¿no? Sí, 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 y a Lerida, Robert. A Lerida, te fuiste. y estuviste un tiempo con ella sin utilizar la lista. Nada, no la dejaste. Sí, pero estaba con su hermana allí y le dice la hermana, ¿por qué no recoges, por qué no retomas la lista? ¿Por qué no? Y ella, y aquí es donde me ha gustado la parte empírica, la parte científica, la parte del estudio, la parte de la búsqueda del dato exacto. Del rigor. Del rigor. ¿Qué hiciste para llamar al siguiente hombre? Elegiste un método actualmente infalible, ¿cuál fue? Que ya yo no sabía cómo meterle mano, y yo, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago? Pues mira, la voy a coger ahora y esta vez va a ser el que le toque, voy a llamar. Y estaba yo muy tranquila en la mesa y hice con la mano así y digo, ¿dónde caiga? Es demasiado afortunado, por desgracia. Bueno, el método ha funcionado bien muchas veces. Sí, sí. Y salió ahí y lo llamé aquella noche. O sea, que dejas caer la mano, cae sobre un hombre y se llamaba Antonio y le llamas. A eso yo le llamo echarlo a suerte, tú. Bueno, ¿a suerte o a casualidad? Porque es verdad que hay casualidad que toque encima de un hombre en el que llamas y te quedas encantado desde la primera vez que hablas con él. Yo qué sé, yo cuando lo noté hablando que era un sencillo y lo es, un sencillo como yo que también del campo. Bueno, yo hacía mucho tiempo que no estaba en el campo pero también en la cosa de los pueblos y eso. Y él estaba solo y yo estaba sola y yo, pero mira, es que yo me he reído yo sola. Yo le preguntaba, yo le preguntaba a todos, ¿tienes pelo? Ah, tú le preguntabas de todo, ¿no? Ni tenía pelo, no tenía pelo. No, no, me dice, no, no tengo pelo, no cicarbo, pero tengo poquillo pelo. Y María, ¿cuánto tiempo estuviste? Que para una primera llamada, ¿cuántos minutos estuviste? Sí, bastante, bastante, por lo menos hora y media. Sí, bastante. O sea, que te agradó ya desde el tirón. De todo, le digo, y que como heredé alto, total, que besaba, que ojos tiene, que ojos tiene. La ficha. La ficha. Y me dice, tengo los ojos azules, digo, uy, otro ojo azule. Todos mis nietos y todos mis hijos son con los ojos azules. Madre mía. Digo, otro con los ojos azules. Y dice, ¿y tú cómo lo tienes? Digo, yo también azule. Dice, no me digas. Madre mía, qué fuerte, porque eso es que el niño sale con la ficha azule. ojo ya. Está por ahí el niño que salga. Total, que dijo eso. Bueno, seguimos hablando, ¿no? Ya. Pero eso, que creo que le gustó por su sencillez y que a partir de ahí no dejasteis de hablar durante un tiempo hasta que os conociste. ¿Cuánto tiempo estuvisteis hablando antes de conoceros? Por teléfono, bastante. A ver, octubre, hasta que nos conocíamos en la vida, no fue por ahí, pero... Pero dejadais audios por teléfono, llamadas... Sí, sí, sí. Bueno, pero y sin conoceros, perdonad, que tengo que interrumpir dada mi mítica mala educación. ¿Por qué? ¿De qué habláis si no os conocéis de nada? Esto es algo que a mí siempre me encocora las neuralgias. ¿Todo bien no sabes cómo hay que hablar una pareja cuando se está conociendo? ¿Hay que dar tres mil lecciones? ¡Guau! ¿A estas alturas? O sea que... No comprendas que si no se sabe, Pero ¿quién hablaba más? Salen las palabras solas. Te salen más a ti que a él. Yo creo que sí. Eso también es verdad. Bueno, nosotros vamos a conocer a este hombre, ¿te parece? Porque tú ya le conoces, claro, tú a ti te da igual, pero a nosotros no. Bueno, pero ni al público tampoco. No me da igual. Pero tiene que ser después de la publicidad. Venga, que venimos ahora mismo. Eva, presenta a tu madre. ¡Hombre! ¡Hombre! Estamos con ustedes cuando son las 4 y 23 minutos y sepan ustedes que se encuentra Eva muy burbujeante por detrás. ¡Y por delante! No, por favor, Juan. Aprovecha, Antonio, que estaba aquí en la burbuja para decirle otra vez que ve. Le gusta a Juan este. ¿Le gusta mucho? Yo lo veo todos los días. Yo lo veo todos los días. Haces muy bien, Antonio. Y más con lo que te ha cambiado la vida. Buenas tardes a todo esto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy estupendamente. ¿Y tú? Yo te veo muy bien. Yo estoy muy bien. Ya me ha dicho este hombre qué guapa está Eva. Y a mí me gusta mucho también que me diga piropo, Antonio. Hombre, por supuesto, hombre. Porque me han dicho que es un hombre muy detallista, muy valante. Por lo menos María está encantada. Hombre, yo estaba muy encantado uno con otro. Estaba muy gusto. Eso, porque María nos contaba que ha cambiado su vida muchísimo. ¿Y la tuya, Antonio? ¿Cómo ha cambiado? Mucho también. Me ha cambiado mucho. Hombre, cuando estaba solo. ¿Cuánto tiempo llevabas solo? Yo tres años y pico llevaba ya solo. ¿Y la soledad cómo te estaba tratando? Bueno, El día no lo sabía, la mente. Porque yo cogía el conse, me iba a Ecia, iba allí a mi piso, vi allí a mis primas y me daban una vuelta, pero al final la noche era la mala. Porque yo le llamaría y digo, hombre, tú estabas más sola que yo. Estabas solo, pero yo... Sí, cada uno... Mi vida es distinto que la tuya, porque yo estaba allí en el campo, iba para un lado, iba para otro. Iba allí a una venta, a un hotel que está allí muy cerquita de mí. Estabas entretenido, pero realmente después estás solo, igual que le pasaba a María. Claro. Y de pronto, un día, viendo la televisión, el programa, apareció María. La vi yo y digo, mira, voy a llamarla. Pero voy a llamarla y atención, porque no es un hecho, pues como no dicen muchas veces los invitados, pues he llamado varias veces, lo he intentado. Era la primera vez que llamabas por iniciativa propia. Sí, sí, yo estaba sentado, allí viendo la tele, y digo, mira, voy a llamarla. ¿Y qué tenía María para que en esta ocasión decidieras llamarla? ¿Qué te gustó? Que me gustó, hombre, hablando muy sencilla, también de mi edad, digo, mira, una mujer muy sencilla hablando, digo, pues mira, hombre, voy a llamarla, por si acaso, digo, por si acaso, y he estado allí, una tarde ya sentado, ya era tarde, yo estaba cargando el móvil, me llama un nombre, y yo no voy a cogerlo, porque a mí los números no me... Porque era desconocido y él en ese momento desconfió. Desconfía, pero menos mal que lo cogiste. ¿Quién era? María. ¿Cuánto tardó en llamarte? No sé, no sé el tiempo que tardaría. ¿Tardó un tiempo, no? Yo tengo entendido que tardó un tiempo. tardó un tiempo ella. ¿De hecho ya no lo esperaba? No, yo ya no lo esperaba, digo, bueno, digo, dígame, dice María, digo, le digo, vamos a conversar, digo, ¿tú qué María eres? Dice, de Juan y Més, ¿tú nos has llamado? Digo, Ay. Digo, muy bien, y ya de entonces no hemos dejado más de hablar. Muy bien, pero muy bien que te alegraste o muy bien te da igual. No, no, que me alegre mucho. Digo, mira, pues estupendamente. A partir de ahí no dejaste de hablar ya, Antonio. No, ya no, ya no me dejaste de hablar. Al principio vamos a decir la verdad, ¿te costaba trabajo hablar con ella? Sí, lo malo. ¿Por qué, Antonio? Porque yo te veo aquí un hombre que habla... No, pero yo hablar por el móvil no me gusta mucho. Ah, que por el móvil no me gusta hablar. Claro, o sea que ella es más habladora que tú, Sí, es más habladora que yo. Yo por el móvil no me gusta hablar mucho. No, pero bueno, ya en... Atención, atención. ¿Qué? Eva Ruiz, deja de hacerte la interesante por detrás. ¡Y por delante! Y vente para los platoles. ¿Me voy a los platoles para que salga Antonio? Claro, vente tú, pero por el Romero en Flor, o por los Cañavelares y el Arroyo Cantor. Mira, mira, que poeta está esta tarde. Juan, una pregunta muy importante. Antonio, ¿tú crees que Juan ha hecho trampas, que he ganado yo los globos? Ahora tú, tú has ganado, has ganado tú. Ahora voy para allá. ¿Qué ha dicho Antonio? Porque es que Antonio tiene que salir o no. ¿Qué ha dicho Antonio? Ah, que ha ganado Eva, ha dicho Antonio. Es que no sabe, se está tronchando, Juan. Ya, ya, ya. Adelante, Modesto Barragán. Él dice la verdad. Sí, ya, ya, bueno. Bueno, hemos conocido parte de la historia, cada uno por separado, y ahora ya han de hacerlo juntos, así que le vamos a pedir a este caballero que reconozca que ha ganado Juan y medio. Y luego, eso sí, podrá entrar. Adelante, Antonio. te quiero, te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sin más, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Bueno, que se os vea los dos muy bien, Antonio. Muchas gracias. Tenéis un aspecto estupendo. Muy bien, gracias. Hace buena pareja, me encanta la pareja. Hace muy buena pareja. Sí, señor. Y el niño que sale con ojos azules, fíjate. Seguro, seguro. Joder, macho, ya. Azulón, ya azulón. Está muy bien, está muy bien. Bueno, esa primera cita, que a mí me gustó mucho, porque elegisteis un sitio magnífico para conoceros, un sitio incomparable, este programa. Hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Incomparable. Un marco incomparable. Bueno, fuimos testigos aquí de esa cita, ¿verdad, Eva? Sí, señor, fuimos testigos con mampara incluida, y lo que quedó demostrado es que el amor estaba en el aire. Que te guste los destruís, todo bien. Mira, está enterrado en corazones. El cantante camicúa, John Paul John. Les ha gustado mucho estar enterrado en corazones, pero contadnos cómo fue esa cita para vosotros, cómo la vivisteis vosotros. Muy bien. Pero veníais nerviosos. Hombre, algo sí. Sí, ¿no? Algo sí. Hombre, algo la primera vez, tú me veis a mí. ¿Creéis que os ibais a gustar tanto en persona cuando la mampara se retiró y os visteis por primera vez? Oye, yo me volví loca, yo no sé. ¿Te volviste loca? Yo igual también, hombre, yo también me sentí muy bien. ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Y me levanto y dice la tienda y dice tú, venga, que te levantes, que estás aquí en torneo, que quita levantarte ya, y yo muero tarde. Pero no pasa nada, estamos viendo imágenes, mira, estamos viendo imágenes. Vaya ramo bonito, te trajo. Dice que él nunca se había visto en otra igual, que estaba nervioso, pero que a ti las ganas te podían, que tenía muchas ganas de que ese momento llegara también. Mucha gana, tenía que llegar al momento ese. Está claro que esto empezó bien, como podemos ver en esas imágenes, pero está, lógicamente, vamos a decirlo de esta manera, tierno, está cuajando, pero ¿cómo va la convivencia? ¿Cómo os lleváis vosotros? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estupendamente. Estáis en tu pueblo, estáis en Ecija. Bueno, es que pueblo, me hace una gracia decirle pueblo a Ecija. Ecija es una ciudad. Y, público, yo quiero destacar el pensamiento sensato de ellos dos. ¿Cómo sabemos si nos va a ir bien o no? ¿Cómo sabemos si somos compatibles o no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Convivir. 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 Y a otro día, día tras día. Tú en tu casa y el otro en la otra, no se sabe lo mismo, ¿a qué no? No, nunca, nunca, nunca. Lo conozco nunca. Como ahora todo el videoconferencia, y etcétera, etcétera, unas semanas en la gloria y hemos dejado de estar tristes y de estar aburridos y tenemos más tranquilidad porque nos sentimos más seguros el uno con el otro. Bueno, de antes a ahora, imaginaros. Mucho, mucha variación. Desde que amanece hasta que no se te siente más segura. Y ahora viene la Maricotti. Adelante, Maricotti. Maricotti, ¿te refieres a mi Ariacotilla? Porque es que me gusta mucho hacerles esta pregunta, Juan. Los voy a poner en un apuro, lo sé, pero hay que hacerla. Y me toca a mí. A ver, sinceridad, ¿eh? ¿Quién es el más cariñoso de los dos? Dilo tú, habla. ¿Eh? ¿Y lo reconoces tú? Yo, yo sé que, hombre, yo soy cariñoso de mi manera, que cada uno tiene, pero yo lo noto que es más cariñoso que yo. Sí, es verdad. Yo lo intento, lo intento, pero ya con el tiempo vendrá, ¿no? Porque esto da cada poquito a poco. Me lleva solo un mes. Es poco. Que te cuesta expresarlo, pero dice, no quiere decir que yo no estoy bien porque lo quiera mucho. No lo sienta. Eso es eso. Claro. Cada uno tiene su manera de... Algunos a los otros días ya está... No, no, poquito a poco, tranquilo. Dí que sí. Bueno, vamos a ir a cosas que son fundamentales a día de hoy. Tenéis puesta la vacuna los dos. Qué rabia. Ya los han puesto la primera diócesis. La primera diócesis. Vale. Planes para cuando pase el virus este del moño. Hablas tú. Planes. La segunda. ¿Cuándo llega la segunda vacuna? ¿Sabemos algo? El día de... 28 o la media y la de 30 la de allá. Vale. Sí. Bueno, dicen como esto va para largo tampoco nos estamos comiendo el coco de hacer planes pero en cuanto se pueda viajar... Hombre, lo haremos. Un viaje así bonito que al final acaben vacunándonos. A rodar. Es un viaje que se van a poner de moda. Vaya usted a tal sitio que al bajarse del bus le pinchamos. Esto queda un cuarto de hora, ¿eh? Y está algo corriendo. Ya lo veréis. Vacuna gratis. Bueno, a ver, está en las agencias de noticias y se lo tenemos que trasladar tal y como es. Hay que informarles sobre la vacunación del COVID en mayores porque la Consejería de Salud ha pedido que hagamos un llamamiento y les cuento por qué. Somos, junto a la Comunidad Valenciana, la primera comunidad en tener vacunados prácticamente el 100% de los mayores de 80 años con la primera dosis de la vacuna. ¿Qué ocurre? Que hay casos puntuales que no han podido ser vacunados ni con la primera dosis porque no se les localiza. Bien porque no cogen el móvil, bien porque no están en casa cuando les llaman, bien porque a lo mejor residen con hijos o familiares. En fin, ¿qué tienen que hacer? Porque hay muchas circunstancias que influyen en que una persona no esté cuando la llaman. Claro, pues si es su caso y en este momento no se está viendo y tiene más de 80 años y no ha recibido esa notificación que indica que tiene que ser vacunado, pues por favor póngase en contacto con su centro de salud o llame allí para que le informen de cómo y cuándo tiene esa cita para ser vacunado. Recuerden, personas de más de 80 años, 80 años en adelante. Así que ya lo saben porque algunos mayores de 80 años dicen a mí no me han llamado, a mí no me han puesto todavía. No saben si le han llamado si a lo mejor usted pasa mucho tiempo fuera de casa o tiene un huerto o le ha pillado de viaje o por ejemplo hay gente que dice a mí no me ha llamado nadie y no tiene teléfono. No, pero puede ser que estén en casa de algún familiar en este momento de la pandemia. que cuando los van a llamar para vacunarse se van. Es gente muy gorda. No duele, no duele, no duele nada. Tendremos que saber la familia importante que tú me llamas Maricotti pero tú también eres Don Cotti. Bueno, queremos saber, ¿verdad María? Antonio, las familias que opinan. ¿Tenéis el apoyo de los vuestros? Sí. Muy bien, ellos piensan muy bien, ellos lo ven muy bien. Están bien contentos. Por los dos lados me ven muy bien, ellos lo ven muy bien. Tú ven, no ven, tú ven. Y vosotros imagino que también estaréis contentos de ver que vuestras familias están felices. Hombre, es que están más tranquilos. Hombre, mucho más tranquilos estamos para todos lados. Vamos para acá, vamos para allá, vamos siempre juntos. Y ellos, ellos también. Ellos están mucho más tranquilos. Claro. Debe que no estamos todos. ¿Cómo va a ser lo mismo que tu madre o tu padre estén acompañados o que no lo estén? No, 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 igual, nunca, nunca, nunca. Eso es mucho más, hombre, yo mismo lo dicen, mi ciego dice, hombre, no estamos mucho más contentos porque tenemos que estar todos acompañados y para te vayas siempre vamos, vamos a tener cosas y siempre vamos los dos. Vamos a decir de una vuelta. Además, yo no lo dejo, yo me voy de estar donde quiero que vayas. Es que sí. No, es que simplemente, tengo que aprovechar tiempo perdido. Son las cosas más sencillas, pero son las básicas, por tanto, en mi opinión, de las más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, esto. Cosas de ese tipo, nos quedamos aquí o tomamos algo fuera, damos un paseo después de esto o de lo otro, ese tipo de cosas, el poder dirigirte a otra persona y luego casi todo el mundo toma medicación. Yo, por ejemplo, la tomo, pero no me está haciendo mucho efecto. Y que tomen lecciones también aquellos que son de Zofale. Que de Zofale, nada, que haya compartido. Pernil y serraníes. Y venga, a moverse. Pernil es muy bueno para la serraníes. Señor, una vida aquí. Bueno, y hay gente que no quiere venir. ¿Qué le decimos a esa gente? A la que le da vergüenza, a la que cree que está haciendo algo malo. Está perdiendo... El tiempo, está perdiendo tiempo. Los teledilleros van corriendo, corriendo, corriendo. se le va a la vida. Se le va a la vida. Se le va a la cuenta. Y ella sola, toma. El tiempo se va. El tiempo se va. Yo devuelvo a la opinión. Que venga, que venga aquí. Bueno, pues oye, pareja, esperamos estar aquí dentro de 15 años cuando vengáis a decirnos estos últimos 15 años nos han ido estupendamente. y que os sigáis llevando así. Pero atención, porque tú no querías que él era detallista. Adelante, por favor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me lo quiero pintar, ¿eh? Ahí está. Es muy bonito. Muy bonito. Qué bonito. Y qué gesto tan bonito. María. Os podéis sentar. Demogracia sacan al sur. Venga, gracias. Bueno. Oye, pues nada. Ahí lo tienes. Lo primero que nos dijo, yo voy, sí, y solo sí, tengo allí el ramo de flores para ella. Que lo sepas. Hombre, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pareja, muchas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena. Encantado, Juan. Un placer. Pues es el turno del caballero. que está ahí sentadito esperando. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Viene de Fuentes, Andalucía, Sevilla, tiene 75 años. Viudo hace ocho meses, una hija, este hombre que tuvo dos y que tiene tres nietos. Y dice, estar solo es lo peor del mundo. Es cierto que llevas ocho meses como tal, viudo, pero tú, como por las circunstancias de tu mujer, ¿cuánto tiempo llevabas solo? Tres años. O sea, fue con mi niña porque yo no podía aguantarla. No, es que no podías con ella. No puedo, no podía. Era ingobernable. Eso es la enfermedad más mala que tiene una persona. Después de cuántos años de matrimonio? 55. 55 años, que se dice pronto. Bueno, últimamente ya por efecto de la enfermedad no sabía ni quién era nadie, no conocía a la gente, falleció a la edad de 81 años. ¿Y qué te pasa con la soledad? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Que me cae la caja de los altos. Triste. Sin ganas de nada. Por la mañana salgo, hoy tengo un cochecillo, como por lo mando a que me haga falta, pero hoy día me meto en mi casa y ya no salgo más hasta el otro día. Cuando oscurece, eso yo no puedo aguantarlo. Yo voy a hacer cualquier cosa cualquier día, porque hay que ver lo que pesa una noche que te acuestas solo y te levantas solo, no tienes con quien salar, te atas el televisor, te atas de todo y no quieres nada. Ni televisor, ni quieres nada. ¿Tú quieres compañía? Una compañía salada nada más, salada. Que sale y que es una conversación o algo que no te aburra. Y es que un día, otro día, otro día, otro día y eso... Un mes. Un mes, otro mes y eso... Y la gente dice y tú vayas y si voy y no voy a ir, que tú estés en el plan mío, verás cómo nos dices eso. Que tú estés en el plan mío, verás cómo vas a ir más lejos. La gente habla desde la ignorancia. Exactamente. Pues lo he dicho como yo lo hubiera dicho. ¿Allí dónde está lo que tú buscas? Allí. Pues ya está, para acá. Para acá, ya está. Es lo hace igual. Tu hija, tu hija Jesús, vive muy cerca. Un poquito la tirábamos. Este hombre... Pero, bueno, relativamente cerca, la tiene cerca, pero es que él no la quiere preocupar. No, porque a nadie tiene porque murió el marido. O 55 años. Madre mía. Tampoco tiene una situación a ella como para echarle encima ninguna pena añadida. Dice yo, lo único que tengo es la soledad que me va a matar. Adiós, Eva, adiós, Eva. Además, Jesús, ahí está Ana que te va a dar un pañuelito. Está aquí, gracias. Coge uno nuevo, un día es un día. Venga, hombre. Coge varios. Estrénalo, que la gente en la tele lo tiran por lo alto. Bueno, un hombre que está describiendo la soledad tan tremenda que padece con su hija que tampoco está en las mejores condiciones para echarle ninguna carga. Pero, además, ahora que los días se te hacen eternos porque, claro, con el cambio de horario los días son más largos. todo el día. Un día, otro día, otro día y te levantas, te acuestas solo, te levantas solo, no puedes estar con nadie. A veces te quedas en lo alto de la cama sin hablar. Yo no bebo, ni fumo, ni hago nada. Nada. Sí, entonces hace más largo, claro. Yo no me vivo ni a fumar todo mi vida. O no, me bebo una cerveza perquita en el verano, pero una, a donos, nada. Pero fumar ni un cigarro, nunca. Nunca, ni uno, nada. Mejor. Dice ella tremenda cuando llega la noche, pero además es que has pasado pues casi 60 años junto a tu mujer, Jesús, que se dice muy pronto. Sí. Es que son muchos años. Muchos días, muchos años. Antes en la presentación, Jesús, hablábamos de un susto grande en tu vida, un susto que casi... Me cuesta la vida. Te cuesta la vida, Jesús. Cuéntanos qué pasó, porque yo creo que es muy importante que volvamos a contarlo para que en casa estemos atentos a lo que no hay que hacer. Sí. Para que no le pase esto a nadie, Jesús. No, pero hizo alguna de las cosas que han aconsejado. Bueno, sí, yo he escuchado. ¿Qué pasó? Como fue gritar. Eso sí, hay que gritar. Gracias a que gritaste. Que si no, allí me muero. Es la noche que viene el inferior invierno y allí en la loda del patio, el patio que tengo grande, la cara grande, de ancha, ocho metros de ancha, de ancha, y allí en el patio, señora, señora, y ya vienen los bomberos por la pared, salieron la escalera, les durbieron, y detrás la guardia de vid, abrieron la puerta, y se avisaron a mi niña, y vino, y la apuraba ya para el hospital. Él se quería mover, pero tenías el brazo, ese brazo inutilizado. No puedo levantarlo más, me ha partido el tendón. Exacto. No puedo levantarlo más, ya no puedo levantarlo más. Pero es que, hemos dicho que se cayó, pero que estuvo un día y una noche entero tirado en el suelo. En el suelo. En la ITU, yo estaba la ITU cogelado. Bueno, hay que decir que después de unos días en el hospital, este hombre se ha recuperado muy bien, no puede, ya han visto este esfuerzo, así, el brazo más para acá, no puede. arriba no puedo, y luego, ya no va. Cuando va a las manifestaciones, protesta con el otro brazo, porque este no, este se ha quedado ahí a mitad de camino. Bueno, ya no voy. Pero público, dice una cosa que a mí siempre me ha inquietado mucho. ¿Qué? Yo que he tenido que ir en las ambulancias y cuando algún facultativo da una opinión creyendo que tú no la oyes. Uf. Y la estás escuchando. Y tú sí la estás escuchando. Claro. Y no es positiva, de verdad, que no se sabe el susto, el miedo que se le mete a una persona. Mira, yo fui una vez en la ambulancia y al llegar al hospital dijo uno de los que pasaba por allí, me vio, destapa la camilla, vuelve a taparme y dice al patio donde están los buitres. Claro, menos mal que yo tenía un padrastro. Pero si se llega a complicar. Vamos, vamos, vamos. Sí, pero él sí escuchó algo que le llamó la atención. que el médico dijo no sé si va a salir, tú date cuenta y con él delante. No lo vi, pero lo enteré. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues por favor, si tienen que decir cositas de este tipo, háganlo en privado o no sé. O bajito para que no lo escuchen. Sí, en otra habitación a ser posible. Bueno, tuvo que volver a andar otra vez, ¿no? Creo que... Pero te apañas perfectamente. Señal anda, Eva, pero no sabía. Por eso es que no sabía. No sabía andar. Pero después no te han quedado secuelas, ¿no? ¿Eh? Que no te han quedado secuelas, que están bien, yo te veo muy bien. No, no. El brazo, que como dice Juan... Y el brazo y la pierna está un poquito... Pero vamos, bien para lo que estaba, está bien. Desde luego. A mí me ha dicho él que él ve un árbol y si quiere se queda abajo viendo el árbol. Yo le digo, se queda abajo viendo el árbol. ¿Qué más quieres, Leche? ¿Dónde vas? Hombre, guau, por Dios. Hombre, guau, por Dios. No me digas, hombre, mirando para arriba para la ropa. Claro, ¿y qué vas a hacer? Como te subas, te metes. Yo no puedo vivir, guau, bueno, la vista de la coja no puedo hacerla. Oye, Jesús, ¿en tu pueblo tú has intentado decirle algo a alguna señora viuda, alguna señora que tú sepas que está suena? Yo soy corto, Eva, yo no soy muy... Me gusta la reina del cachoteo, pero después no doy muy... A las mujeres eres tú un hombre cortado. Un poquito corto, corto. ¿Y tú de tu pueblo te importaría que fuera la señora de tu pueblo o no? A mí me da igual, que sea tu buena donde quiera. Dice, bueno, igual aquí no encuentro nada, pero ¿te parecía mejor opción la de venir al programa para que te vean? La única. La única. Y la única. No es que no hay otra, Eva. No, no, sí. ¿Pieces pueblo o pueblo buscando una mujer en pueblo o pueblo? No. No hay bailes, Jesús. No, ni que haya bailes, Yo no he bailado, yo no he bailado, te iba a Sevilla, pero ya hace tiempo. Ya no. No. Bueno, esto es lo más sensato. Claro. Te recogen, te recogen. que no le cobran a nadie y te buscan la solución. Si puede ser, a lo mejor no puede ser, pero si puede ser. ¿Que ha dicho que no le cobran a nadie? ¿No lo habéis contado lo de...? No, que no le cobran a nadie, no. Guau, no he enterado. Eso lleva a IVA. No, no, no. Guau, que tú no te has enterado, guau. Ah, vale, vale. Juan, es que tú no te estás enterando, Juan. Vale, vale, perdón, perdón. A ver, la familia, ¿qué han dicho? Bien, que te diría mi niña, bueno, me dijo que poco no llamaba por teléfono, diría, no es guau y que llamar por teléfono. Es guau, guau. No es guau, ¿no? Llamar, que venís aquí. Llamar, te pones en una lista. Yo voy aquí 20 veces y hay que venir té, porque a mí no me come nadie aquí. Tú has pasado un día muy agradable. Un día bueno. Estupendo. Y aquí estás bien, nos miramos bien y lo hacen todos bien. Pues ya está. Y lo que puedes decir es que no más. Y nosotros que te agradecemos. Bueno, ella, su hija, pues ha pasado una etapa terrible y no está tranquila si está su padre solo. Pero no has venido hoy al programa, has venido acompañado. Ay, señor, que amigo mío que ha venido. Un amigo tuyo desde la semana pasada, me han dicho. La semana pasada llevamos un montón de años. Paulo, qué bonito, ¿por qué me persigues? Esto es, ¿te acuerdas de la Biblia? Sí, señor, sí, señor. Bueno, gracias por estar aquí esta tarde. Yo quisiera que nos dijeras, sobre todo pensando en esa señora que está en casa en este momento, ¿cómo es Jesús? ¿Qué le dirías tú a esa mujer si la tuvieras delante? Hombre, que puede tener un compañero muy bueno. Es buena gente, no se puede decir nada malo de él. Y está muy solo. Está solo, sí. ¿Qué tiempo hace que le conoces? Bueno, 30 y pico años, alrededor de 40, nada más. Pues ya ve. Y aún así, ¿tú te atreves a avalar que es un buen hombre? Sí, sí, sí. Madre mía, este hombre se juega la vida en cada momento, como los toreros. Para que vea que... Bueno, bueno. Él, su amigo, viene acompañándole y dice, yo le deseo lo mejor, una buena compañera con quien los días que le queden estar más tranquilo y tener una vida más amable. Vamos a ver si hay suelto. Esperemos que sí. Gracias por venir y sobre todo por mentir como lo has hecho hablando de él. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde naciste y cuántos hermanos, Jesús? Nací en Sevilla, procedida en Arcolla. Y nací en Sevilla, en la Macarena, en la Siete Llagas, en el Pintaca, en el Díante. Qué bueno. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era minero. ¿Tu madre? Mi madre, mi madre de casa. Muy buenos recuerdos guardas de ellos, dices tú. Bueno, sí, buenos recuerdos de mi padre y mi madre y dos hermanas que tengo más, hembras. Pero tú te has criado con los abuelos maternos que... Me he criado con mi abuelo más que mi madre. Claro, porque yo creo que los abuelos se volcaron contigo. Tenía muchos nietos, pero yo era que pintaba la más. Tenían tierras, además su abuelo trabajaba en la construcción, no le faltaba trabajo y había olivos y había... Diría la caza de olivos, mi abuelo diría olivos. Cuando llegaba yo era muchacho pero cogía la aceituna, yo iba, me cargaba las bestias, las llevaba en molino y poco más. Aceite... Aceite, cuando acabábamos llevaba olivos de 200 litros de aceite, de aceite bueno de oliva, entonces repartía entre mi madre y mi familia, cuatro familias, daban un poco de aceite. Tú has sido vestido y tú has sido calzado en épocas en las que tú dices había otros muchachos que no tenían... ni zapatos, no tenían nada. No tenían nada. Nada, yo no he pasado hambre en mi vida. Hambre no, pero al colegio poco. Poco, no me gustaba mucho, me gustaba marcar por las bestias, caballos... Sí, que te guste, te atraía más el mundo de fuera de la escuela que la escuela. la escuela ha ido por lo básico. Trabajando desde pequeño empiezas con el abuelo. ¿Qué hacías siendo niño? ¿Qué sé qué...? Pues nada, pues llegaba el tiempo de la estuna, pues con la estuna yo no, yo no la tenía muy buena edad, pero me cargaba la bestia, yo la llevaba al molino, lo descargaba. Sí, lo que nos has contado. Pero llegan unas máquinas americanas al pueblo. Sí, de agua, era un empresario de tequera, había trabajado con los americanos con las máquinas haciendo pozos, percusión, rotación, no percusión. Y entonces fue allí a mi pueblo a hacer pozos, a los cortillos allí de pozos, hay mucha agua por allí. Total, que yo fui a trabajar y me dijeron muchos años, ¿te quieres venir con nosotros? Digo, se lo voy a decir a mi abuelo y a mi padre, a ver lo que dice mi padre. El abuelo y el padre... Nada, que nada, que nada, que no quería. Bueno, que también, que yo gané dinero, hombre, yo siempre tenía un cuerpo grande porque he sido grande siempre, de muchachos a mí yo he sido harto y entonces lo convencí y me fui. Me fui a... Había turnos de día y turnos de noche. Había de las siete de mañana hasta las ocho de la tarde y de las siete de la tarde hasta las ocho de la mañana, por la mañana. Había dos turnos. Bueno, trabajando, trabajando, este hombre conoció a la única pareja de tu vida. Sí, el mismo, ¿eh? Tú tenías dieciocho años y ya tendría... Ella puño más vida que yo. Ella tenía veintitrés y fuiste, dio la casualidad, a hacer un trabajo a la finca de alguien que era familia de ella, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Sí. Allí comían, eso ocurre, tú te tienes que quedar donde está la maquinaria. Sí, allí había una caseta de cartón de piedra y allí los que damos, los turnos que le quedaban de descanso, se acostaban allí y el que no, para trabajar toda la noche, agarraba un cableo con la helada y dijo pum, 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 toda la noche. Y un día paseando por el pueblo dice este hombre, pues le echaste el ojo. Su mujer era guapetona, delgadita, con buen tipito. Y este hombre que fue a hacer pozos allí lo que hizo fue tener su gozo. ¿Qué tontería? En el pozo. El guinilado, Juan. Podría haber sido al revés, era el pozo en el gozo. Bueno, el primer día se sentó a la de ella y dice, mi mujer era, que te miraba, confianza cero, ¿no? Nada. Nada de bromas ni tonterías que... ¿En serio? Pegaba un bufío tu mujer y te daban palmas las orejas. Esto no era igual que ahora. Y fue a pedirle la puerta al suegro. ¿Al suegro? ¿Qué dijo? El suegro me encantó la respuesta. Eso es lo que yo voy a hacer cuando sea suegro. ¿Sí? Sí. Pues te lo voy a explicar lo que era, a mí lo haces tú. Que, digo, mire usted, que después de usted que yo no quiero estar por la calle, quiero pedirle a usted la puerta para hablar así con ella a la puerta. Eso me pasa y he hablado con las mujeres y las mujeres te dirían lo que sea. Ahí. El suegro dijo, yo de esas cosas no entiendo. Vas tú, en vez de dar la cara yo, la das tú. Tira pa'l cortijo, pero qué buena era tu suegra. Buena, buena mujer. Buena, buena, buena mujer. Buena. Y mi mujer, buena, buena, buena. Ya cuando perdió la cabeza se puso un poco otra tonada, ya no. ¿Pero qué es esto de que te ponías a pelar la pava y no quedaba una pluma? ¿Me lo puedes explicar? Que la pava salía por lo visto... La casa de los señoritos entonces, bueno, entonces ahora ya tiene unos portones muy grandes. Puertas grandes, grandes. Sí, por donde pasaban los carros y las mulas. No, estaba por otro lado que venía la cosera, pero allí las puertas eran de las redes muy fuertes y cerrábamos de una hoja y detrás pasaba la gente y no bebía y allí pelaba la pava. Bueno. Detrás de las puertas. El caso es que no por narraros sino por tener más intimidad y se limitaban pues a pasear por el pueblo, pero por el pueblo. En el campo no se paseaba juntos solo porque se te caía el pelo. Y atención, en aquel portón este hombre ya no pudo más y en una de esas veces que va, amparado por la oscuridad y porque no hay quien les vea, se adelanta y sin pedir permiso para aterrizar le da un beso. Su mujer dice me dio una guanta que casi y me parte la cara. Me pilló de lleno. Yo creí que me había caído el portón dijo el hombre. También tiene a yo la dada ahora. Pero luego ya se tranquilizó, ¿no? Pero... Pero fíjense cómo era la cosa entonces. Iban a ver una película y salía, por ejemplo, Sarita Montier en el último cumple. Y ahí... Iba escotada y tú te quedabas mirando a la pantalla y ¿qué hacía tu mujer? que te quedabas durmiendo. Que mira, que mira tanto. Y te ponía... Que mira tanto. ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasa? Tú lo vengas durmiendo. Lo que quieres también es que estás durmiendo. Bueno, Sarita Montier Pero claro, el trabajo terminó. Este hombre ya se tenía que ir y continuaron. Fíjense porque es que esto pasa un poco como los marineros. La gente que va con maquinaria y lo hace... Es un trabajo errante. Hoy están aquí y pasado están allí y hay que decir estoy en tal pensión y voy a estar una semana o voy a estar medio mes o lo que sea. Y en cada pensión ibas tú recibiendo... Yo me tiré en los pocos años. Así. Y... Pero de novio... ¿Qué significa esto? Yo de novio estuve poco porque yo echaba chispas. ¿Eso qué? ¿Por qué? Es que no es igual. Yo no sé igual. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha escrito esto? Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Lo he dicho él. Yo lo he dicho. Pero te digo que María y Antonio no pueden con la risa. Claro que no pueden. María está siempre riendo. Pues resulta que dice él yo más de un año no aguantaba que yo estaba que daba calambre. Y bueno, tanto es así... También la ha dado ahora. Tanto es así que... ¿Qué pasó? Que va para el agua. No dame lo que pasó. ¿Por qué quiere que te lo... Tú dame ya. Hombre, pero el público no lo sabe. ¿Que vino lo que tiene que venir? Que se quedó embarazado. Ahí está. Ahí va. Y dice él ¿Qué quieren ustedes que pase si la gente nueva cuando llega el momento se queda embobado? Me ha encantado. La nueva y la nota nueva, ¿eh? Es que hay un momento ahí que dices tú y ahora ¿para dónde vamos? Bueno, el caso es que él le dijo no pasa nada, nos casamos y ya está. ¿Los padres no les hizo tanta gracia? No. Padre estaba... Mi abuelo me quería mucho y mi abuela que me había queriado. Vamos, mucho tiempo que estuve con ellos y tiene muchos nietos pero que está para yo. Y entonces, pues... He buscado un mes o menos. No quería. Bueno. Digo, yo lo he hecho, yo lo pago. Y tus padres dijeron macho, hay que dar aquí... Hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Bueno, preparaste la boda y la recuerda pues bueno, preparado todo con cierta precipitación. Los abuelos, ¿tus padres fueron? Mi padre y mi madre. ¿Y los abuelos? No, porque estaban mayores ya. Los abuelos ya eran mayores. Bueno. Pero fue un día bonito, lo pasaron bien. De viaje, de novios... A de Villa. Primera vez que estaban juntos y dice qué alegría. Ahí ustedes pueden incluir lo que quieran. Recién casado, atención, ya tiene un hijo y a la mili, ¿a dónde te tocó? Creo que fue un sitio maravilloso. Antes hice el campamento en Viató y después fui a Melilla. Una noche, cómo se hacen las cosas en el ejército. A ver, compañía, petate y formados en el patio. Sin más explicaciones de nada. Y a coger el barco y para la mañana a Melilla. Barco y a Melilla. Sí, niño. Así funciona esto. No hay tiempo a pensar. No, en aquellos tiempos no. No había tanto allí tanta tontería. Minamientos cieron. No. Pero tú dices que tienes recuerdos muy buenos de la mili. Sí, yo estaba con un coronel de distente. Mandaba, un saludo, y me había dicho a la teniente, verdad, esto, el líder, esto, lo otro, pues, y me mandaba y iba yo, ya está. Un día le preguntaron, ¿tú has cogido algún permiso? Y dijo, no, dice, pues, tate las cosas que te vas. Y le quitaron ahí, le tiró todo. Del matrimonio nacieron dos hijos, estaba como loco con su hijo, la niña llegó a los seis años, su mujer quería una niña, nació en Carmona, todo bien, estupendamente. ¿Matrimonio feliz? Dice, hombre, como todos los matrimonios, que tendrás un más y tendrás un menos, porque... Tu cosa tiene todos los matrimonios. Para eso es el matrimonio. Pero 55 años casados, yo no me metía en nada, mi mujer administraba estupendamente, era muy mirada con las cosas de la casa y lo organizaba y lo organizaba todo muy bien. De la hermandad al puño. De la hermandad al puño, ya sabemos todo lo que significa eso. ¿Vale? Euro que entraba en la casa, se le veía llorando en la puerta despidiéndose de los otros. Y de ahí. Ya no salía, ya no salía más de allí. Ya no da con más. Aquí, aquí me hago viejo, decía el Eru. Bueno, el caso es que hace unos años este hombre, pues tuvo que soportar, pues lo peor que le puede pasar a un padre, ver cómo su hijo fallece. Aquello fue terrible para la familia, su mujer sufrió mucho, fue algo terrible para todos. Pero hace tres años este hombre empieza a ver que su mujer, pues, dice o hace cosas que no tienen sentido. No me va a venir, aquí para dar algo. Y a mi niña, aquí para dar algo. Digo, ¿qué, papá? Digo, escucha a tu madre alguna vez de haberlo atravillado que pega. Todos fuimos al médico y está bueno que tiene el principio de hacer, dame. Y a mi niña, ella tuvo un papá que pegaba atravillado, digo, yo la veo que no está conforme, que ella no está bien, no está bien porque no está. ¿Contigo se ponía especialmente mal? Brava. Con mi hija, no, mi mamá, y ella puito, pero se venía abajo. Conmigo no. Ocurre, Público, que hay un momento en que manejarla en ese estado de oposición permanente que tiene hacia su persona le resulta siempre imposible. Tiene que recurrir a su hija y es su hija quien se la lleva y la manipula con su marido. Llegó un momento en que no te reconocía ni a ti. Nadie. No sabía donde estaba. No sabía donde estaba. Bueno, esto duró hasta agosto del año pasado, fecha en la que esta mujer falleció, la edad de 81 años. El día 8 de agosto. Y este hombre está aquí hoy porque le gustaría encontrar una compañera y poder hablar, poder planear, organizar en el día cosas sencillas pero que permitan romper con esa monotonía que arrastra este hombre no de ahora sino de hace mucho tiempo. Busca una mujer de qué edad, Jesús. Te la da a mí un poco más, un poco menos, más, no, un poquito menos. Vale, estupendo, menos. ¿De dónde te gustaría que fuera? Por aquí de Andalucía, por aquí cerca de Andalucía. De la provincia de Sevilla, de la provincia de Córdoba pegando allí a lo tuyo. Sí, también, por ahí, de Edia. Una persona, pero vamos, que si es la suya dice de donde quiera porque lo que quiere es compartir y convivir y hasta una mujer casera porque es verdad que me gusta, en fin, si hay que hacer algo se hace, pero tú eres un hombre más bien tranquilo. Tranquilo. Yo estoy en mi casa. ¿Te gusta el campo? Me gusta el campo, mucho. ¿Te gusta salir a pasear? Me gusta el campo. Ahora estáis liados con el espárrago, a ver si... Voy a buscar dos espárragos, yo voy y saco los espárragos en paletas y saco el espárrago y voy al campo, me gusta. Es que me ha quedado si hubiera que compartir casa. Igual me da. Yo tengo una casa que está nueva en mi casa. Está bien. Pero que si te dije ya, ¿qué te parece un mes en la tuya, un mes en la mía? Está helado. Bien. Y yo no me metería en nada. Echa que haga y deshaga lo que quieras. Uy, te van a llover candidatas. Yo que le voy a decir igual. Yo me voy a poner... No, tú no digas nada, tú estás de callado y si ves que la cosa se pone rara, hasta el muerto. Si me hago muerto. A mí me funciona, yo muchas veces ahí en el pasillo estoy tirado. Sobre todo cuando gano los retos. Vamos a saludar a esta mujer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Pilar. Pilar, pues Pilar. Bienvenida, mujer. Adelante, Jesús. Pilar, de Sevilla, vale. ¿Qué detuvio tiene Piuda? No, soltera. Soltera. ¿Soltera? Soltera. Ah, vale. ¿Tienes hijos? Soltera. Sí, uno, pero está fuera. Vale. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene? Pues, ahora voy a hacer 68. 6-8. Está bien. Está muy bien. ¿Te consideras una mujer cariñosa? Sí, sí. Me ha gustado él porque es muy simpático y se ríe mucho. ¿Y es verdad? No sé. ¿Qué te ha gustado? Ya está. Es muy agradable. La idea, Pilar, es el que ría a una persona para convivir, para estar juntos. Claro, claro, y yo también. Vale. Hay que conocerse y eso, pero la idea es convivir. Muy bien. Pues, si te parece... Claro, yo no quiero para estar tres días con él y tres días sola. Ella quiere continuidad, no quiere ahora sí, ahora no. No, ¿cómo va a hacer? Yo no quiero eso. Por eso que ella va buscando eso. y yo también. Estupendo. Pues tenéis los dos la misma idea, a ver si congeniáis a medida que os vayáis conociendo. Cuando le damos tu teléfono, Pilar, y te deseamos lo mejor. Un beso. Pues muchísimas gracias, igualmente le digo. A ti. Adiós, Pilaria. Buenas tardes. Gracias. Adiós, Luis. Adiós. Bueno, pues Jesús, ¿viste cómo no era... que al principio venía un poco nervioso? No, no, yo un nervioso no estoy, igual, ¿eh? Fue un poquito... Antes, pero ya me he puesto bien, bien, bien. No, no, ya te has quedado nuevo. Nuevo. Y ahora más. Y ahora que ha acabado más. Bueno, ahora le toca a otra persona pasar por estas mismas circunstancias que las tuyas. Ella es María. La van a ver ustedes en su pantalla. Ahí está María. Buenas tardes de nuevo, María. Buenas tardes, Juan. Está en Sanlúcar, de Barrameda, Cádiz. Esta señora tiene 60 años, divorciada, lleva cuatro. Esta mujer que trajo al mundo una hija y que le ha dado a su vez un nieto. Dice ella, me gustaría volver a enamorarme. ¿Qué te pasa a ti, concretamente a ti? Lo he escuchado muchas tardes, pero a ti, la soledad, ¿cómo la llevas? ¿Qué te pasa con ella? ¿Qué quiere que te diga, Juan? Ahora con ese plan de pandemia lo estoy pasando mal. Yo trabajo todos los días, pero por la tarde, noche, me vengo abajo. Ha tenido que encerrarse en casa y dice, a mí se me ha hecho eterno. La vida me cambió mucho, lo pasé muy mal y tomó una decisión. En cuanto pueda, cambio de vida. Yo no voy a seguir más sola. Eso fue lo que pensaste. Cierto, cierto. Bueno. Tu acento, tu acento evidencia que no eres andaluza, aunque ella se siente una más, puesto que lleva en nuestra tierra 18 años, esta mujer nacida en Rumanía. ¿Por qué te viniste? Y además, me parece tan hermoso lo que tú has hecho. Es tan grande lo que hacéis las madres que yo, cada vez que tengo ocasión, lo destaco. ¿Por qué estás en España cuando tú tenías un trabajo fantástico en Rumanía, en una ciudad en la que llevabas, ya lo veremos, 25 años? ¿Qué te hizo venir a España? En aquello tiempo, en el año 2005, mi hija tenía 20 años, se apuntaba a estudiar la carrera de Derecho y era una universidad de pago. Tenía que pagar su estudio en aquello tiempo. Era una universidad de pago. y entonces, para poder seguir adelante, yo he decidido con dos amigas más venirme para España, trabajar y pagarle los de mi hija. Era mi deseo. Madre mía. Bueno, vino por un año y lleva 18. Esto no significa que la hija no haya aprobado. ¿Vale? Porque hay gente que... Sí, mi hija está muy bien. Vale, vale, es que decía Eva, pues menuda vida se ha pegado la hija. No, 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 no. Hola, hola Eva. Buenas tardes, Eva. Muy buena, María. Qué guapa te veo, ¿cómo estás? ¿Bien? Igualmente, gracias. Hay que decir, perdóname, para terminar yo mi intervención en esta fase del programa, que ella ya no va a ir a ningún lado, puesto que tu hija se casó con un andaluz y además tu nieto y además tu nieto es andaluz. Sí, vive en Tomares, cerca del Canal Sur. Fíjate. Muy cerca, sí señor. María, vamos a decirle ya a los señores que estén interesados en conocerte que tú eres una mujer muy sociable y muy activa. Sí. que no paras, porque te gusta, a mí me encanta lo de la bici, ¿qué haces los fines de semana? Sí, eso está muy bien, cuéntalo, por favor. Mira, yo trabajo toda la semana, fines de semana me gusta hacer deporte, cojo mi bicicleta que me encanta y voy todos los domingos con mi amiga Pepi para Chipiona, 45 de ida, 45 de vuelta y hacemos un día estupendo. Un trechito, un trechito, pero está muy bien porque además te mantienes en forma, te entretienes, bueno, pero no solo eso, sino que te gusta andar por la playa, salir con las amigas, bailar, viajar, eres una mujer alegre, se te nota. Eso era antes, ahora por desgracia no se puede, pero me gusta mucho, me gusta mucho con amigas, por la playa voy toda la tarde porque vivo cerca de la playa. Pero que aunque ahora no puedas viajar, pero hay que dejarlo claro porque ese señor, si Dios quiere, la pandemia acabará más pronto que tarde y que sepa que tú eres una mujer que te apuntas a un viaje y que te hace muy feliz. Adiós, Jesús. Sí, que me gusta viajar, me gusta bailar, siempre me ha gustado, soy sociable, encantadora, tener amigos, que ante todo respetar y valorar a la gente. Por eso esta pandemia se te está haciendo tan larga y te está viniendo tan mal. ¿Qué es lo que más echas de menos en esta situación? Digo, pues también, sobre todo, sentimentalmente. Sentimentalmente para poder hablar con un amigo, que sea un amigo, poco a poco, cuando se puede, conociéndose, poquito a poco y porque la noche, hombre, no para convivir, de momento no, poquito a poco, no tengo prisa, quiero decir, pero para tener un amigo bueno y a ver si nos podemos conocer, porque yo me encuentro bien, tengo 60 años y nunca se sabe. Nunca. De hecho, tú ya tienes la mirada puesta en el futuro, sabes que todos nos hacemos mayores y no te gustaría hacerte mayor sola. No, mayor sola y siendo más mayor a lo mejor ya no me quiere nadie. Eso. ¿Por qué crees que es difícil encontrar el amor a esta edad? A esta y a cualquiera, te lo digo, ¿eh? María. Ante todo, Eva, porque estando de fuera me di cuenta porque mucha gente no le interesa y a mí me da igual. Yo estoy como estoy, cada uno es como es, pero bueno, como se dice en Andalucía, el amor no tiene frontera ni edad. Yo soy yo misma y para adelante. Por eso me apunté en su programa a ver si alguien me busca. Si no, para adelante. La vida sigue. Sí, señor. Pero, vamos a ver, ¿tú lo has intentado en estos cuatro años que llevas sola? ¿Ha habido algún intento con algún señor? Cuéntame. Mi primer amor ha sido mi marido. Correcto. Aquí, en San Lucas, año pasado, después de la primera pandemia, confinamiento, digamos, una amiga mía me ha presentado un señor de aquí de San Lucas. Hemos tomado un café, cada uno por su casa, así, tal como está con la mascarilla, y de pronto, el señor me ha dejado de hablar. Poco más. Entonces, no le interesa y no pasa nada. Y, Juan, por las redes sociales, también hablé con alguna persona o Facebook. Poco más. Buenos días, buenas tardes. tampoco no le había interesado a ninguno, más o menos. Bueno. ¿Has llamado al programa alguna vez? Sí, ha llamado dos, tres veces, sí, sí, ha llamado. A señores que te interesaban, pero tampoco ha tenido suerte. Dice, yo intentarlo, he intentado, y por esa hora creo que me he puesto en la lista cuando me toque para que me ayudéis. Pues nada, estupendo, bienvenida. Y aquí está esta tarde. Gracias, Juan. Aquí está esta tarde y, María, hemos hablado de tu hija, que tienes también un nieto que viven en Tomares, muy cerquita. ¿Qué opina ella de que estés aquí con nosotros esta tarde? Mi hija, Eva, quiere lo mejor para mí. Mi hija es muy buena, es única hija. Tengo un yerno muy bueno, encantador, me valora mucho, pero ella está de acuerdo conmigo, lo comparte siempre, pero no se mete en mi vida. Dice, sí, mamá, si tú opinas, yo te lo respeto. Ella sí que quiere que yo estoy feliz y aquí me lo ha dicho, que sí, ella es de acuerdo con eso. Bueno, pero no solo cuentas con el apoyo de tu hija, tu amiga Paki, no ha querido perderse detalle de lo que iba a suceder aquí y creo que está al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas tardes, Paki. Hola, buenas tardes, Juan. Bienvenida, mujer, cuéntame cómo es esta señora, qué opinión tienes de ella, pero dime la verdad, no lo que me dijiste antes, la verdad. No, te digo la verdad, ella es una maravillosa persona, un encanto, muy buena, muy cariñosa, se entrega totalmente a las personas, no porque ella es su amiga, sino que ella ha cuidado a personas mayores y es un encanto. Y yo qué voy a decir, desearle lo mejor, que encuentre la persona que realmente se merece y que le haga feliz y que esté ella como debe de estar, feliz y a la vez, lo mejor para ella, porque es que para mí es como una hermana más, es una bellísima persona para mí, pero para muchísima gente más también, que la valoren y ya está, yo le deseo lo mejor, quiero compartir con ella esa felicidad de verse ella feliz y que lo podamos ver los demás. Han dicho, me encantaría que conociera un hombre que la merezca, la pandemia le ha hecho mucho daño, se alegra por ella y merece tener un buen hombre a su lado porque es una mujer servicial y que se entrega con todo el mundo a la mínima. Bueno, pues Paqui, vamos a ver si hay suerte, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí, que la haya, que la haya, que entre con un buen año y volvamos a presentar a su pareja, vamos, ojalá. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Buenas tardes, un saludo. Un beso. María. Dígame, Juan. ¿Naciste en la misma tierra que Vlad, el empalador? Ha vivido aquí, pero yo nací en un pueblo un poquito lejos, pero vivo en Transilvania. Dios mío, en Transilvania, o sea que tú desciendes de Drácula, sí, sí, de aquí mismo, sí. Mira, mira, qué bueno. Bueno, vamos a mostrar imágenes de tu tierra que es espectacular. Ahí tienen ustedes, ese es el famoso castillo del conde Drácula. De Drácula. Ahí está. Ella no ha querido mostrar los caninos. Ahí estamos viendo, es uno de los focos turísticos más importantes de Rumanía. Todo el mundo quiere ver, además la zona es bellísima, unos bosques brutales. Rumanía tiene además, es un destino de naturaleza, ahí tienen ustedes. Toda esa zona es Transilvania. ¿Qué tal fue tu infancia mientras vemos paisajes de tu tierra? ¿Cómo recuerdas tu niñez? Muy bien, yo soy la tercera de tres hermanos y estudiando la primera clase mío, después ayudando a mis padres en la casa, en el campo y con 15 años me vine para Transilvania para estudiar y el bachilleo. ¿Quién cuidaba de vosotros cuando tus padres trabajaban? Mi abuela y mi hermana que me llevaba tres años más. La abuela una santa porque la abuela te tenía a ti, a tu hermana y tres primos más. Menudo marrón tenía tu abuela en el cuerpo. Uy, menudo marrón. Yo estaba la más traviesa que no veas, Juan. Bueno, pues ella era la típica niña inquieta que se subía a los árboles que se caía, que se hacía sangre, en fin, de susto en susto. Bueno, pero, oye, se podía ir al colegio que tú ibas y eras buena en matemáticas, pero, oye, al llegar a casa había que colaborar ¿en qué? ¿En qué participabas tú? Ayudando a mi madre a la cocina, a hacerlo mandado, había animales, la casa de campo, como se suele tener de todo, limpiando, y la cocina siempre, y lavando la ropa, y ayudar a otra hermana más chica que tenía yo, que por desgracia ya no lo tengo. La que falleció con 11 años. Sí, una hermana mía que falleció. María, el domingo era iglesia y paseo a descansar para distinguir de los demás días de la semana. Sí. Si salías, tenía que estar presente tu padre o tu madre, ¿no? Tú hacía la calle andar, irte tú por ahí, nada, ¿no? No, cerquita de la casa, la calle, la esquina de la calle, una tienda de la carretera cerquita de la puerta y ya está, a las 8 de la tarde, mi padre para casa. Si era después, había un poco de castigo. No, es que te cuento, Eva decía, ¿qué salía con ajos y con un crucifijo? No, Eva, lo de Drácula es... Es que Eva se cree allí que hay allí un tío viviendo... Son unas cosas, de verdad, son unas preguntas. Es que no. Pedimos disculpas. Bueno, esta mujer dice que muy a su pesar con 15 años no le quedó más remedio que irse, además me ha llamado la atención, a estudiar algo que es de manualidades. Te fuiste a estudiar, ¿qué? ¿Cacitería? Carpintería, como te lo estoy diciendo, en una ciudad de Transilvania, haciendo mueble, estudiando 4 años de bachilleo y haciendo práctica mueble para Ikea de España. Es que decía Eva, ¿carpintera para qué? ¿Para hacer estacas? Que no, Eva, no. ¿Cómo hacer estacas? Ella se cree que allí hay que levantarse por la mañana y clavarle al vampiro y todo el mundo tiene una estaca. Por favor, Eva, te pedimos disculpas. Es como con la gente que cree que tenemos todos capote en casa. Bueno, en fin, a seis horas de su pueblo... Es que es verdad, Eva, es que yo creo que en parte te estás cargando la entrevista, pero bueno, tú misma. Bueno, un internado con chicas y chicos. Vivíais... Estas cosas me encantan de esos países, porque además funciona de esta manera. Para evitar desplazamientos y que la gente no tenga donde vivir, los pisos son proporcionados por las propias escuelas y las empresas, ¿verdad? Sí, es verdad, Juan. Era un internado con cinco plantas. En una planta eran los muchachos, la segunda nosotros, otra planta de muchachos y así había donde se comía el comedor, la lavandería. Y todos lo que hacíais era compartir una amistad y las salidas juntas, porque tú prácticamente a tu casa no ibas en todo el año. Que vaya, desde septiembre cuando empezó la clase iba a dar navidades, nada más. Solo podía ver a su hermano una hora los días festivos, años duros de una mujer joven, una adolescente en otra ciudad, pero no le quedaba más remedio si querías salir con una titulación, ejercer un oficio. Con 17 años sufrió un terremoto tremendo y recuerdo haber pasado mucho miedo y haber echado mucho de menos su casa. No tenía el toque de queda de las ocho de la tarde y eso era lo mejor que tú recuerdas de aquella época, porque por lo menos podía salir, ¿no? Sí, no había toque de queda, Juan, pero la norma hay que cumplirla. Se salía a las siete, una horita a la farmacia para la confitería y de vuelta para el internado. Cinco o cuatro años medio en un internado hemos estado ahí. Qué maravilla salir para ir a la farmacia, esto es un... me lo pido yo el próximo fin de semana. Le encantaba bailar por Ava, maestro. ¡Vamos, Rebe! Bueno, pues con esta música nos vamos a otra parte, a la publicidad. ahora venimos, déjala, déjala. Aquí a fuego lento, tranquilamente, fijaros que... de nuevo con ustedes. Tengo que son casi las cinco y medio y estamos en directo, ya se pueden imaginar al decir la hora, y estamos hablando con una mujer, María, que es de Rumanía y la tienen ustedes en pantalla y estábamos hablando de su vida, de su lugar de nacimiento, nació en Transilvania, allí también tiene fama mundial porque ahí es donde nació el Conde Drácula y me llaman la atención estas cosas porque es conocido como Vlad el Empalador, porque sepan ustedes, no era muy simpático cuando se cabreaba. A sus enemigos los clavaba en estacas y los dejaba en el campo y eso, si no tienes amigos por la zona es muy molesto porque te ven muy solo allí clavan la estaca. Era conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, príncipe de Balaquia entre 1456 y 1462, solo seis años y lo que dio de sí este payo. Es considerado, atención, uno de los gobernantes más importantes de la historia de Balaquia y, atención, héroe nacional de Rumanía. Cierto, cierto, Juan. Con la mala fama que tiene que Drácula le han salido pocas novias, también te lo digo. Poca, 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 ninguna. Ninguna, ninguna. Bueno, esta mujer que ustedes ven en pantalla tiene 60 años, esta mujer vive divorciada en Sanlúcar de Barrameda Cádiz, lleva en España 18 años, vino porque su hija necesitaba entrar en la universidad y había que sufragar los gastos para que ella pudiese conseguir obtener esa titulación. ella con dos amigas se vino a España, empezó a trabajar aquí y ya la ha hecho su tierra puesto que su hija casó con un andaruz y tiene ya también un hijo andaruz que viven aquí en las cercanías de Sevilla. Bueno, pues nos ha contado que tuvo que estudiar carpintería. A la edad de 15 años se fue a una ciudad que estaba distante de su casa, seis horas de tren, solo podía volver a veces en Navidades y como mucho el único contacto familiar que tenía era semanalmente una hora con su hermano que también estudiaba en la misma ciudad. La misma ciudad, sí, estoy Juan. Si querías tener un oficio había que aguantar este tipo de vida, vivía en un piso con las amigas, hemos dicho que como mucho alguna vez salían a bailar, pero ¿cómo fue aquella época? Y te pregunto por los pretendientes, ¿había ambiente o era como mi vida? Sí, los sábados, fines de semana, ahí en internado en una sala, había discoteca, tenemos permiso de salir dos, tres horitas, nos sacaba a bailar, cada uno tenía su pretendiente, pero yo no tanto, yo no tanto, no tanto. ¿Y sabe por qué, Juan? ¿Por qué? Porque era muy bajita, muy bajita, muy delgadita, no tenía un corpazo muy bueno y tenía menos pretendiente. Tú dices que las amigas que tenían su muslito y su pecho ligaban más que las que esos rumanos, su muslito, dicho todo seguido, ¿no? Más o menos, yo sé. Y dice que yo fea no era y no entiendo, pero bueno, a los hombres le atraían, dice ella, sus compañeras, sus amigas y aunque hubo algún muchacho que le gustó, tampoco llegaron a profundizar en esa relación. Bueno, ¿con qué edad terminas tus estudios y qué haces cuando acabas? ¿A qué edad acabaste? Terminé terminé los estudios de cerca de cuatro años el bachilleo con 19 años. Me coloqué la empresa una fábrica de mueble que pertenecía a Ikea trabajando turno de mañana turno de tarde. Ocho horas diarias pero por la mañana una semana por la tarde y otra por la mañana hasta de lunes a sábado incluso. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacían las jóvenes de la época si tenías turno de tarde? Por la mañana vamos de compra vamos a la plaza y si quedaba alguna hora vamos a tomar un cafelito y paseando por la montaña una horita si no daba tiempo y para casa. ¿Y si el turno era de mañana pues salíais a...? Era otra cosa. Por la tarde se podía pasear dos horitas un jueves hacia discoteca sábado también visitar alguna tía mi hermano que vivía en la misma ciudad una horita salíamos a tomar un cafelito poco más. Bueno 22 años cuando un muchacho se fija en ti ¿quién era él? mi marido con 22 años ¿cómo le conoces? Yo lo conozco yo tenía una amiga que vivía conmigo en la habitación y su novio de mi amiga era amigo de mi marido digamos de mi ex marido en aquello tiempo y así no hemos conocido hemos salido a pasear nos fuimos a la discoteca y mi marido me ha sacado a bailar y así hemos hecho cambio de teléfono y hablando casi un anito. ¿Él también trabajaba en aquel entonces? Sí mi marido trabajaba en la fábrica de camiones en Brasov en Transilvania trabajaba de mañana y de tarde entre semana no nos podíamos ver nada más fin de semana porque éramos contra turno no hablamos por carta por teléfono de la empresa porque en aquello tiempo no había móvil y poco más Juan bien bien Bueno pues el noviazgo aunque corto bonito solo duró un año ¿cómo era él? porque tú dices que la verdad en aquellos entonces te conquistó que era un hombre detallista Sí era detallista era cariñoso me traía flores salía en una cocitería a tomar un refresco vamos por la zona de la montaña los dos a veces con los amigos salimos de barbacoa a fines de semana fuera de mi ciudad Barbacoa de carne ahumada que os gusta la carne ahumada mucho los embutidos nos gusta todo todo que es bueno Juan hay que comérselo hay que comérselo muy bien bueno pues se enamoró de él perdidamente y al año de estar saliendo juntos fuisteis a la boda de una amiga tuya de allí de la de cerca de tu casa y aprovechaste le presentas a tus padres y él pensó yo ya estoy aquí esta mujer yo la quiero voy a hablar con los padres ¿fue así? así fue Juan hemos llegado en mi pueblo lejos de mi ciudad había boda de mi amiga hoy en día somos amigas también y hemos hablado con mi padre con respeto se le ha dicho mira yo quiero a María ella también me quiere a mí y quiero pedirle la mano si usted está de acuerdo queremos vivir juntos y casarnos por la civil por la boda todo todo más o menos mi padre sí que se conformó bueno qué bonito los padres se conforman no te crees que un poco más bueno no nos quedaba otra Juan sí por eso por eso te digo el resto de la familia también le cayó bien a sus amigos lo mismo y ya aprovechó para pedir matrimonio pero el día de la boda no erais dos el día de la boda empezó el amor ya ibais tres porque quedaste embarazada casi después de un año sí me quedé embarazada con mi hija y te casaste de cuatro meses primero por me imagino que por el juzgado y luego ya por el castillo me casé en febrero vale en febrero boda muy bonita con familiares y amigos unos 60 invitados fuimos a su pueblo a pasar unos días con la familia también a la playa a ver ¿qué pasó? porque vosotros sí que queríais haber sido padres no digo de una familia numerosa pero no dejar a la niña sola ¿qué pasó ahí? por la circunstancia del trabajo Juan yo no se podía tener más hombre se podía pero te tenía que sacrificar porque yo trabajaba de mañana entraba a las 7 de la mañana volvía a las 3 de la tarde mi hija se tenía que quedar una horita sola había guardería pero como era tan chica no quería dejarlo en la guardería entonces yo pedí un permiso de 6 horas de trabajo llegaba mi marido y me iba yo para trabajar y al contrario y así por eso ya no se podía tener más niños la vivienda era un poco complicada vivimos de alquiler no se podía pagar un piso ni para comprar así era en aquello entonces Juan pero bien 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 al tener turnos contrarios no coincidían salvo los fines de semana que entonces sí se organizaba una barbacoa o se iba a la montaña tenían un ambiente familiar muy bueno eran muy felices muy cariñoso me respetaba me quería mucho yo a él pero con el paso de los años el carácter de su marido cambió la cosa se fue poniendo un poquito más fea porque tú dices se volvió más dominante algo así yo también tenía mi carácter y aquí empezamos a chocar un poco cuando ella no estaba de acuerdo se lo manifestaba esto pues no le agradaba a él la vida se fue sobrellevando momentos buenos y no tan buenos pero a pesar de todo se querían y por su hija continuaron juntos lo que pasa que ya lo hemos dicho entra en la tu hija quiere entrar en la universidad la universidad es de pago la titulación que pretende obtener necesita unos recursos que no tenéis y con dos amigas ¿qué haces? con una amiga que vino un año antes de mí a trabajar en España en Jerez de la Frontera me mandó un contrato de trabajo y me vine yo para Jerez de la Frontera con otras dos amigas trabajando en un cortijo de esa gente de Domecq de Los Toros de Domecq un cortijo muy bonito trabajando le animaron a venir y trabajó en el cortijo habló con su marido y con la niña y como estaban de acuerdo tomó la decisión de venirse por un año despedida muy dura dejando atrás pues una familia que ya estaba hecha unas costumbres un país es tremendo esto de siempre pero ella se sentía en la obligación de hacerlo y dice no haberse arrepentido nunca bueno ¿cómo es la llegada yo lo he hecho por mi marido? ¿cómo es la llegada a un país desconocido? ¿cómo fueron los comienzos? un poco triste Juan sin hablar el idioma sin conocer más que nada la comida diferente el ambiente los horarios de trabajo eran 14 horas de la mañana hasta las 11 de la noche pero más complicado y duro se me vino el idioma sin poder hablar nada más hola hola buenos días poco más y ya está la única el único momento de esparcimiento y de felicidad para ella eran las conversaciones con su hija y las cartas que se mandaban y se escribían y dice me encontraba a gusto me sentía querida trabajando en el cortijo allí esta mujer ejerció distintos oficios cuando terminó tu año de contrato los jefes dijeron ¿por qué no te quedas? porque mi marido hablando se puse triste un año se quedó solo en este tiempo vino mi hija también para España conmigo en el mismo pueblo de Jerez y al año vino mi marido también y hemos empezado a trabajar juntos en Sanlúcar de Barrameda hasta hoy en día hay que decir que si en aquel momento que tú te fuiste de tu país la relación de la pareja no atravesaba a su mejor momento el reencuentro fue muy bueno cuando vino mi marido un año después fui maravilloso como muy bien muy bien con mucho cariño mucho respeto y bien yo no me puedo quejar las cosas como son es que entre otras cosas ya teníais horarios parecidos ya no entraba uno y salía el otro ya podíais coincidir y organizar una vida fue todo lo contrario que en Rumanía dice aquí no nos despegamos el uno del otro su marido encontró trabajo en Sanlúcar de Barrameda y empezó a coger experiencia cuidando a personas mayores algunas con Alzheimer tú dejas el trabajo que tenías te vas a trabajar con él ahí estuvisteis una serie de meses y después os cambiasteis de pueblo os fuisteis a Cazalla de la Sierra porque os contratan ¿para qué? de un buen contrato para trabajar juntos de matrimonio mi hija hablaba muy bien español mi hija hablaba inglés se colocó mi hija de recesionista mi marido de mantenimiento yo limpiadora de habitaciones y cuidando niños bueno pues tres años y muy felices lo que pasa tres años que varias cosas él estupendamente contigo ya no hubo más problemas en esos años ni faltas de respeto ni problemas de ningún tipo tu hija se va a Sevilla mi hija se va a Sevilla estudiando la idioma la universidad de la idioma inglés francés empezó a estudiar mi hija en Sevilla y yo me vine con mi marido en Sevilla trabajando con una familia que era un alcalde de Sevilla y hemos trabajado un año plaza de Cuba de Sevilla porque atención con la crisis el hotel hubo que cerrarlo así estuvieron cuidando de un matrimonio en Sevilla una familia de la que esta mujer habla maravilla es una familia estupenda que nos acogió y nos ayudó en todo nos quiso mucho pero al poco tiempo de estar allí falleció la señora y estas personas se encontraban otra vez sin trabajo lo que pasa que por la amistad y por el cariño que tenían hacia ellos mandó a cuidar a otro matrimonio que vivía en Sanlúcar de Barrameda y es cuando regresáis a los cinco años a los cinco años de estar en Sanlúcar de Barrameda ¿qué pasó con el matrimonio? María Bueno ya te voy contando Juan trabajando junto de matrimonio cuidando también yo la señora mi marido la señora la misma casa empezó a fallecer la persona y él se quedó sin trabajo que se falleció el señor yo seguí buscando otra casa pero el trabajo interno Juan es muy duro interno día noche día noche entonces yo cogí un trabajo por hora alquilé un piso y mi marido se buscó un trabajo cuidando personas mayores interno la casa que es muy duro y es muy duro yo la he vivido siete años estando interna entonces yo trabajaba en la calle mañana tarde y el interno y empezó a cambiar su manera de ser claro el trabajo interno quema mucho quema mucho y hay que valorarlo pero es lo que hay en aquello tiempo es lo que había bueno dejaron de hacer vida matrimonial el dormir poco los continuos problemas las enfermedades los hospitales para este hombre que atendía ese matrimonio a esas personas fue agotador y empezó dice ella a pagarlo con la relación a dormir en habitaciones distintas el matrimonio se fue enfriando ella dice ya no era la mujer que conoció en Rumanía nadie es la mujer ni el hombre que se conocieron en el pasado ella también abrió los ojos a una manera de vivir en sociedad en la cual el carácter dominante y machista en España no era igual que en Rumanía dos años después de que comenzara vuestra crisis matrimonial Tomás una decisión ¿qué decidiste? de mutuo acuerdo ya estamos hablando digo mira Raúl así no se puede siempre tú tienes razón yo lo tengo el mío pero creo que lo nuestro se va deteriorando lo siento sin pelea sin tanta cosa cada uno por su lado él se salió de la casa se arqueó un piso yo me quedé sola donde hoy en día vivo sola y por desgracia de la vida es así Juan después de darse muchas oportunidades ya lo han oído ustedes por boca de ella pues tomó la decisión de separarse después de 33 años casados ella contaba entonces 56 de edad él entendió su decisión lo hicieron de mutuo acuerdo se marchó a Rumanía y allí sigue este hombre lleva esta mujer cuatro años sola y nos ha contado que ha intentado rehacer su vida por las redes sociales nada es lo que le han dicho a veces ni le contestan no me gusta al programa no le han devuelto llamadas lo intentó con un señor se fue a tomar un café como bien recuerda ella con mascarilla mira que es difícil tomar un café con mascarilla pero lo intentó le gustaría conocer a un hombre de qué edad María mira no tengo mal gusto yo tengo 60 si puede ser dos años menos no me importa con 58 hasta 65 66 de dónde te gustaría María de dónde te gustaría que fuera de Bístrita de Bayamare de Bucarest anda que conoce mucho mi país Juan me gusta mira me gustaría ser de cerca de la provincia de Sanlúcar de Cádiz si se puede de cerca porque yo me gusta mucho Sanlúcar que tengo mi hija en Sevilla pero me gusta de la provincia vamos a decir vamos a decir que tú tienes tu coche y te mueves con total independencia con total autonomía que lo sepa un hombre activo yo me saqué carnet un hombre activo alegre y comunicativo que no fume que no beba y muy importante por la experiencia que ella ha tenido en la vida y que le ha provocado esta situación que no sea celoso ni dominante ni por detrás nada y por delante nada Juan nada de dominante y como le guste bailar hay como le guste bailar me encanta bailar que no se puede y me gusta viajar bailar y valorar la persona Juan me gusta mucho eso y tener amigos y sin compromiso respeto ante todo mucho respeto Juan pues sí claro es que es la base de todo evidentemente si no hay respeto eso sí bueno pues vamos a atender al caballero ¿te parece? sí de acuerdo Juan hola buenas tardes buenas tardes nombre por favor Francisco pues Francisco te dejo al habla con María adelante María pregúntale al caballero bienvenido hola Francisco buenas tardes pregúntame lo que tú quieras ¿de dónde eres? de aquí de San Lucas anda no me digas ¿tú me conoces? pues no ¿tú me conoces? no, no te conoce dice que no no te conozco no no pasa nada ¿qué estado civil tiene? yo separado separado ¿y la edad? ¿qué edad tiene? si no te importa Francisco la edad 64 he cumplido hoy me parece bien hoy he cumplido de 64 felicidades Francisco felicidades muchas felicidades felicidades Francisco ¿tienes hijos? ¿tienes hijos? ¿tienes hijos? ¿tienes hijos? tengo uno uno ¿eres jubilado? todavía no todavía no me ha jubilado ah, muy bien ¿está activo? sí, estoy activo ¿fumas, bebes? me alegro mucho no, no bebo ni fumo bien oh, eso quería yo no de fumar ni en pintura no me gustan los hombres que fuman con respeto Francisco eso no me gusta Francisco ¿celoso o dominante? no, no de dominante no tengo nada soy cariñoso soy sensible y me encanta lo que ha dicho ella me gusta su forma de ser pues estupendo Francisco le damos tu teléfono ¿te gusta los deportes? ¿te gusta los deportes? ¿te gusta viajar? ¿te gusta bailar? María ya todo eso te lo va a contestar en privado por teléfono si te parece porque ya el tiempo del que disponemos para tu para tu persona se ha agotado Francisco felicidades un saludo suerte hombre buenas tardes gracias Francisco ya te llamaré un abrazo ya sabes te deseamos lo mejor un beso muy grande a todos un abrazo hasta luego gracias gracias oye y me voy al escenario porque recibimos a un grupo de servillanas de estos que están pelando los pobres ya necesitaban con nombre fenicio eso sí que me ha gustado los fenicios y los tartesos llamaban a Huelva Onuba ellos llevan más de 30 años cantando sevillanas de hecho empezaron cantándole a los fenicios allí cuando vinieron adelante Onuba buenas tardes buenas tardes buenas tardes chicos vosotros es conviviente podéis estar no no podéis juntar vosotros tres ahí además os coge mejor la cámara qué tal todo muy bien a ver porque esto hay que contarlo a mí me encanta presumir estas cosas vosotros habéis llegado a cantar esto la gente creerá que se me ha ido a la pinza que no es cierto figuráis en el libro Guinness de los récords ante más de 200.000 personas si es verdad eso fue en un festival que se hacía en Santa Coloma y Gran Mané es verdad madre mía que íbamos todos los artistas del género de la sevillana y allí en una esplanada inmensa monstruosa monstruosa con varias me imagino torres de sonido para que los últimos se escuchen eso es increíble lo último no lo veía y allí se congregaron allí hay muchísimos andaluces en Barcelona y se congregaron más de 200.000 personas y la verdad que se batió el récord el libro Guinness en parejas bailando por sevillanas madre mía qué cosas qué cosas son curiosidades está claro bueno a ver venís presentando un nuevo single sí señor nuevo trabajo contarme en qué estáis ahora metidos pues estamos metidos en una locura que es la locura que más nos gusta que es la música nuestro último trabajo que estamos trabajando en ello y hoy venimos para presentar el primer single que hemos lanzado ¿qué se llama? Me duele el corazón un tema de amor muy bonito y después cuando se vaya aproximando ya el Rocío seguramente sacaremos un segundo un segundo single para que cuando cuando esto recupere la normalidad Dios quiera por el bien de todo el mundo ya empezaremos a lanzar el disco entero a finales de año más o menos no tenemos fecha pero bueno pues oye os deseamos que el regreso de la normalidad de los conciertos dominen vuestras vidas pero por lo pronto vamos a escuchar este nuevo trabajo y tú que lo veas y todo el mundo venga gracias muchas gracias muchas gracias gracias Aplausos De no tenerte De no tenerte Me duele el corazón De no tenerte Me duele el corazón De no tenerte De no tenerte Y de pensar en ti Continuamente De no tenerte Y de pensar en ti Continuamente Que yo no tengo nada Sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia Ni que ocupe más espacio Ay que tu ausencia Música 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 Yo no puedo escapar De esta locura De esta locura Yo no puedo escapar De esta locura De esta locura Si caminar sin ti E ir a oscura Si caminar sin ti Y ir a oscura Que yo no tengo nada Sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia Ni que ocupe más espacio Ay que tu ausencia Si caminar sin tu presencia Si caminar sin tu presencia Si caminar sin tu presencia Entre la gente Entre la gente Entre la gente Me pierdo sin querer Entre la gente No sé dónde mirar Entre la gente No sé dónde mirar Que no te encuentre No sé dónde mirar Que no te encuentre Que no te encuentre Que yo no tengo nada Sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia Ni que ocupe más espacio Ay que potencia Dale ... ¿Quién es mi vida amor? Yo me la quito Yo me la quito Quieres mi vida amor, yo me la quito Quieres mi vida amor, yo me la quito Yo me la quito, si queriéndome tú, yo resucito Si queriéndome tú, yo resucito Que yo no tengo nada sin tu presencia, sin tu presencia Ni que ocupe más espacio, hay que tu ausencia Yo voy a pedir, enhorabuena, presentamos a los músicos que están en directo sonando maravillosamente Por supuesto que sí, pues nuestra banda que son parte importantísima de todas nuestras actuaciones Al bajo, José Loco, a la batería, a Abel Martín y a los teclados, nuestro amigo Miguel Ángel Bermúdez Pues señores, me gusta a mí que se sepan los nombres de la gente Un placer señores, muchas gracias por estar aquí esta tarde Y a ver si comienza eso como tiene que hacerlo Gracias Y a ver si lo hace también Andalucía Directo Ahí tenemos a Modesto, hola, buenas tardes Modesto Muy buenas tardes compañeros Comienza Andalucía Directo En las calles de un pueblo de Andalucía En donde a esta hora Su hija Mercedes Una señora mayor Al que le han...